Muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Paso a compartir la pantalla y vamos a empezar con la clase de hoy. La idea de hoy, gente, es que veamos un poquito de lo que es la operación de un equipo muy básica, muy básica. No se pongan ansiosos porque todo lo que son las demás cosas la vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero no quiero ahondar demasiado en detalles en cosas que todavía no tenemos el conocimiento teórico como para respaldarlo. Pero vamos a empezar básicamente cuáles son los componentes más básicos de un equipo, cómo funciona y después vamos a hacer un simulacro entre todos de lo que es una práctica operativa y una comunicación de radio. Lo vamos a hacer acá hablando en el Zoom. La idea es que con esto nos vayamos preparando para lo que después van a ser las prácticas operativas. O sea, la idea de esto no es que salgan los super operadores de esta clase, pero por lo menos nivelando para abajo, para la gente que por ahí no tiene experiencia manejando un equipo, lo más básico que uno tiene que tener en cuenta. Así que voy a pasar a compartir la pantalla y voy a presentar. Avísenme, gente, cuando puedan ver mi pantalla. Ahí se ve. Toca. Vamos a ver. Vamos a ver, presentar. Bueno, gente, lo que tenemos acá son los componentes básicos de un equipo. Los componentes básicos de un equipo, hoy por hoy los equipos modernos tienen un montón de controles, un montón de menúes, un montón de opciones, pero hay básicamente cuatro o cinco cosas que son comunes a todos y que nosotros tenemos que saber identificar en un equipo para poder operarlo. ¿Ok? Lo que yo les voy a explicar ahora es cuáles son esos cuatro o cinco cosas básicas que uno debe conocer del equipo. Esto no quiere decir que en todos los equipos estos controles o estos elementos estén presentes de la misma forma. Algunos lo tienen a través de botones, otros lo tienen a través de llaves selectoras, otros lo tienen a través de un display, de un touchscreen y uno lo tiene que seleccionar. Pero básicamente la idea es que entiendan que todos los equipos suelen tener estas cosas básicas y que son las cosas mínimas que uno tiene que tener en cuenta al momento de operar. ¿Ok? Este es el frente de un equipo clásico. ¿Ok? ¿Cuáles son las cosas clásicas que uno tiene en cualquier equipo de radio? Primero, aunque parezca sonso, un botón de encendido. ¿Ok? La mayoría del equipo tienen un botón de encendido o un mecanismo de encendido, ya sea mecánico, lógico. Por ejemplo, los handys lo tienen algunos a través de un botón, otros a través del mismo potenciómetro del audio, lo va prendiendo o apagando. Otros se prenden directamente cuando se conectan a la alimentación, pero básicamente todos los equipos tienen un mecanismo de encendido. ¿Ok? Ese es el componente inicial, prender el equipo. Otro componente básico que tienen, que lo ven acá como frecuencia de trabajo, es el indicador de frecuencia de trabajo. Todos los equipos tienen, de alguna forma, ya sea con un display o con algún otro método, nos indican cuál es la frecuencia en que el equipo está trabajando. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces uno quiere hablar y dice, bueno, ¿en qué frecuencia estoy hablando? ¿En qué frecuencia voy a salir? ¿En qué frecuencia voy a escuchar? ¿Ok? Todos los equipos suelen tener un indicador de frecuencia de trabajo. ¿Bien? Bien. Otro, perdón si usted dice, todo esto parece muy básico, pero es lo esencial que uno tiene que saber. Otro componente principal de cualquier equipo es el selector del dial. ¿Ok? En este caso, como es un equipo de HF, hay una, lo que se llama una ruleta o una perilla, que me permite a mí girarla para un lado o para el otro, y con eso modificar la frecuencia de trabajo. Algunos handis, como los handis que tiene mucho el Vaufen, en lugar de tener un selector de dial con una perilla, lo tienen con dos flechitas, para arriba y para abajo. ¿Ok? Este, algunos otros equipos lo tienen de distinta manera. Básicamente, todo equipo de banda corrida, o todo equipo de radio aficionados, de radio que tenga banda corrida, permite el desplazamiento de la frecuencia de trabajo de alguna manera. La más común es un selector de dial. ¿Bien? Después, hay dos botones que ustedes ven acá a la derecha, como AF gain y RF gain. El AF gain es el volumen del audio. Es el clásico potenciómetro de volumen que tienen los equipos. Que también tienen los equipos de radio, que tienen los equipos de audio. Básicamente, es un potenciómetro donde yo puedo subir o bajar el volumen. Otros equipos, además del audio F gain, o sea, del audio frequency gain, tienen un RF gain. ¿Qué hace este equipo? ¿Qué hace este control? Lo que hace es aumentar y disminuir la amplificación de RF. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, voy a dibujar un cachito. Yo tengo una antena, ¿no? Acá tengo una antena. Y está conectada a un equipo. Una de las primeras cosas que tiene el equipo, cuando está, componentes internos, es un amplificador de RF. Hola, Norberto. Buenas noches. Hola, buenas noches, Edu. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Entonces decíamos que uno de los primeros componentes que tiene el equipo, en las primeras etapas, es la amplificación de RF. Entonces, el RF gain, este control de acá, lo que hace es controlar cuánto amplifico la señal de entrada desde la antena. Regula el amplificador de RF. ¿Por qué tenemos dos controles? Uno para audio, uno para el volumen y otro para la RF. Porque puede ser, por ejemplo, que yo esté recibiendo una señal de, supongamos que yo estoy en una frecuencia, ¿no? Y estoy recibiendo una señal fuerte, con un nivel determinado de RF gain. Yo subo o bajo el volumen del equipo y lo voy a escuchar más fuerte. Lo pongo el volumen al máximo. Y lo escucho muy fuerte. Ahora, me voy a otra frecuencia y tomo una señal muy débil. ¿Qué pasa? ¿La voy a escuchar igual de fuerte que a la otra? No. ¿Por qué no? No, porque la entrada es mucho menor. Claro. Entonces, lo que yo puedo es amplificar la señal de entrada con el RF gain. Porque el RF gain amplifica la señal que viene de la antena. El AF gain amplifica la señal de audio. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces, esto es importante que lo sepan, chicos, porque ustedes muchas veces ven los dos controles en los equipos y dicen, ¿Pero por qué? Yo muevo uno y me aumenta el volumen. Muevo el otro y también me ha muerto el volumen. Sí, pero por cuestiones distintas. Uno porque aumenta el volumen de audio y otro porque aumenta la amplificación de entrada del RF. Lo que pasa a veces es que mucha gente pone el RF al máximo y el volumen lo va regulando con el AF. O sea, ponen esto al máximo y esto lo regulan con el AF. Con el volumen normal de audio. ¿Qué pasa? Si yo tengo esto muy alto, si tengo el RF muy alto, lo que puedo hacer, si me entra una señal fuerte, es la saturo acá. La saturo en esta etapa. ¿No? Entonces acá, si bien la escucho bajita porque bajo el volumen de audio, la voy a escuchar saturada igual. No en volumen, sino saturada en tono. Porque ya la estoy saturando a nivel RF. ¿Se entiende a lo que se apunta esto? Igual no se preocupen que todas estas cosas las vamos a ver cuando veamos los componentes del equipo, pero es bueno que sepan ya que son dos cosas distintas. El AF-Gain y el RF-Gain. ¿Bien? ¿Hasta hay alguna preguntita? Después, tenemos un selector... Perdón, 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 perdón. ¿El RF-Gain qué sería? ¿El Squish? No, no, no. El RF-Gain es el amplificador de RF. Esperá que vamos a ver. Yo tengo una antena, ¿no? Acá tengo mi antena. ¿La ves? Estoy dibujándola. Sí, sí, no te entendí que lo entendí, pero como en la misma tecla tiene el SQL... No, en este equipo en particular, el botón de Squish y RF-Gain están compartidos, pero no es lo mismo. Perfecto, y no todos los equipos tienen eso, ¿no? El de RF-Gain. Por lo general los equipos de HF suelen tenerlo. Es más común verlo en los equipos de HF. Sí, por lo general sí. En los viejos no, ¿no? Tipo el FT-80, por ejemplo. Yo creo que sí. Es más, el 101 lo tenía. Nos podemos fijar. En el FT-80 o el 747 están en la misma posición que están ahí en el... Sí, sí, yo creo que sí. De hecho, mirá, lo podemos fijar. El 840 también lo tiene. Perdón, hay una persona que se está con... El FT-80 decías vos, ¿no? Sí, o el 747, que es lo mismo. Sí, FT-80 ya es su. Ya es su. Vamos a fijarnos. El FT-80 ya es su. Y si nos fijamos, acá, a ver si en esta, en alguna, en alguna, acá vamos a ver esta... Fíjate que uno dice AF... Se escucha todo cortado. No sé quién es la persona que está hablando, pero se escucha todo cortado. Creo que se maneja con el drive, el RF-gain, pero no estoy seguro en el FT-80. Acá solamente tiene control de AF. El FT-747, vamos a ver, debería ser igual. Porque en realidad el FT-47 y el FT-80 es el mismo equipo. A ver si se ve. No, 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 no. Hacéle un clic con el botón de la derecha de la imagen y poné la imagen con clic. Perdón. Ahí Marcelo puso fotos en el grupo. Ah, listo. Puso dos fotos, Marcelo. Yo quiero uno. Bueno, no sé, igual les digo, chicos, en la inmensa mayoría de los equipos, en la inmensa mayoría de los equipos, ven, por ejemplo, acá, este que es el FT-718, este, tenés el AF y el RF. ¿Se nota acá? No lo vamos a abrir. Talienta. Tenemos un AF y un RF. Hay equipos que sí, equipos que no, pero la mayoría de los equipos, es bueno que lo sepan, que tienen un control al menos de AF y otro, y generalmente otro de RF. Y que son cosas distintas, ¿ok? Si bien por ahí el efecto es el mismo, parece ser el mismo, porque los dos aumentan y disminuyen la señal y uno lo ve reflejado en el audio, son etapas distintas en las que trabajan. Otro botón muy común que suele haber es el selector de modos, ¿ok? ¿Para qué es el selector de modos? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo estás? Adolfo habla. Adolfo. Capaz que me iba a Cicona la pregunta. Cuando hablas de HF, los HF incluyen a lo que es VHF y UHF, ¿cierto? No, no, no. HF va de los 1.8 MHz a los 30 MHz aproximadamente. O sea, VHF empieza en los 50 MHz hasta, ¿cuánto era algo? Los 200 y pico, ¿no? 300. 300. Hasta los 300 MHz. VHF va de 30 MHz hasta 300, y de 300 en adelante es UHF. Creo que acá, en uno de los apuntes, tenemos bien definido eso, con un cuadro. ¿Te acordás en cuál de todos era? No, tendría que buscarlo. No te preocupes, lo busco, pero yo no quería sacarme esa duda porque justamente entonces tenía el concepto equivocado. No, no, no. HF es una porción del espectro que va desde los... Acá está, vamos a ver. No sé si acá está... Creo que más adelante. Más adelante, ¿no? Sí. Acá está. Va desde los 1.8 MHz hasta los 28 MHz aproximadamente. Sí, 29. 29 MHz, sí. Y después, más adelante, ese es VHF que va de los 50... Va arriba de los 30 MHz hasta los 220 MHz, y VHF va de arriba de los 220 MHz hasta los 2.3 MHz. Hasta 1 GB, sí. A veces dicen hasta 1 GB, otras veces dicen hasta 3 GB. Depende de la bibliografía. Perfecto, muchas gracias, Roberto. No, por nada. No, por nada. Ahí está arriba del televisor. Hay una persona, ¿me parece? Un segundo, chicos. Voy a mutear a todos. Ok, sigamos. Bien. Ok, entonces. Entonces, como hablábamos, suele haber también un botón que selecciona el modo. ¿Qué es el modo? Es el modo de operación. Si es AM, si es banda lateral, si es código morse, si es FM. Ustedes, si ustedes tienen un Handy o una basecita VHF, van a ver que no tiene botón de modo por lo general. ¿Por qué? Porque esos equipos operan en un único modo. ¿Ok? Operan en modo FM. Sin embargo, los equipos que tienen más de un modo de operación suelen tener algún método de selección de modos. ¿Ok? Y dos componentes más. Tres componentes más. Uno es el conector al micrófono de palma. ¿Ok? O a un micrófono externo. La mayoría de los equipos tienen un conector a un micrófono. En el caso de un Handy suele tener el micrófono incorporado. Un selector de banda, que básicamente lo que permite hacer, y ahora lo vamos a ver en vivo, es seleccionar dentro de qué banda estoy. O sea, si estoy en la banda de los 1.8 MHz, de los 7 MHz, de los 25 MHz, de lo que sea. ¿Ok? ¿Por qué es esto? Supongamos que yo estoy en los 3 MHz, ¿no? Y estoy operando en esa banda. Si yo quiero ir, por ejemplo, hasta los 21 MHz, con este, con el selector del dial, voy a tener que estar ruleteando como loco hasta llegar ahí. Entonces lo que permiten estos selectores es saltar de rangos de frecuencia. Por ejemplo, irme de los 3 MHz a los 21 MHz, y ahí si quiero la sintonía fina la hago con el selector del dial. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver más en detalle en vivo, no se hagan problemas. Y, por último, el meter, o el medidor. Este meter, ¿qué es lo que hace? Tiene un indicador que mide, cuando estoy recibiendo, por lo general mide la señal de lo que estoy recibiendo, y cuando transmito, la potencia con la que estoy transmitiendo. ¿Ok? O sea, mientras transmito, me dice cuántos vatios estoy transmitiendo. Si ustedes se fijan acá, acá tiene 10, 50 y 100 vatios. Es justo el recuadro rojo lo tapa, pero esperen que lo voy a cambiar. Ahora sí. Si ustedes se fijan, acá abajo, ¿qué tiene? Dice 10, 50, 100 vatios, que es la potencia máxima del equipo. Y acá arriba dice, PO, que es Power Output. Y arriba dice S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, más 20, más 40, más 60. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos CWB, que hablamos de las señales RST? ¿T? ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien se acuerda qué era? T es de tono. La de... Ay, no me sé de la palabra, la de la transmisión, que también se recibe. Recibe. Ah, en inglés. En... Cip, signal, tom. Ahí está. Claro, con la T vamos bien. Bien, el R, ¿qué es? La legibilidad, readability, en inglés. Es medio... Sí, ahí está. Que es, básicamente, cuán intelegible es la señal que estoy recibiendo. No fuerte, estamos hablando de intelegible. Sí, se puede entender lo que viene. La segunda sigla, que es la S, de la RCT, es la señal. ¿Cuál es el nivel de señal que estoy recibiendo? Si es una señal débil o una señal fuerte. ¿Se acuerdan entre qué números y qué números iba la señal? Cada uno de esos... 1 a 5. 1 a 9. La R 1 a 5, la S 1 a 9. Perfecto. ¿Y qué ven acá ustedes en este medidor? 1 a 9 y los exponenciales. Claro. Y ya lo demás es cuando yo supero el umbral de lo más fuerte. Más 20 dB, más 40 dB. Eso lo vamos a ver más adelante. Notación en dB, cómo interpretarlo, cómo traducir eso a potencia. Pero, básicamente, lo que tienen que entender es que cuando un radioeficionado te dice te recibo 5, 9, es porque acá, en este medidor, tiene un 9. O 5, 5, es porque acá tiene un 5. Básicamente, esto lo que determina es la potencia o la fuerza de la señal que está entrando. Cuando yo transmito, lo que realmente indica esto es el poder de salida, el power output, que son los 10 vatios, los 50 vatios, o los 100 vatios, o donde caiga la escala. ¿Bien? ¿Bien? Perfecto. ganancia de Rf. Un botoncito para seleccionar el modo en que estoy operando. Otro botoncito o control para seleccionar la banda, o sea, poder saltar entre frecuencias sin necesidad de ir ruleteando con este selector del dial. y un medidor que me permite a mí saber qué fuerza de señal estoy recibiendo y con qué poder estoy saliendo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Sí, yo, Rodolfo. La letra T, ¿qué significaba? La letra T es el tono. Pero la letra T se usa solamente cuando estoy transmitiendo mensaje de código Morse. ¿Ok? Ah, está bien. Perfecto. Cuando yo estoy transmitiendo o recibiendo mensaje de O se usa solamente la R y la S, o sea, la inteligibilidad y la fuerza. Ya cuando estoy haciendo CW tengo tres componentes, la inteligibilidad, la fuerza y el tono. ¿Qué tan entendible es el tono? Si es un tono bueno o si es un tono muy agudo o muy grave. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien. Este es el frente. Miren, en el frente del equipo vamos a ver, hay distintos tipos de meters. Ustedes vieron este, que es muy moderno, pero hay distintos tipos de meters. Por ejemplo, en algunos equipos viejos va a haber un meter de este tipo, que es un meter analógico, donde arriba tengo la S, que es la señal. O sea, si se fijan, es lo mismo que acá. Este también es un meter analógico, pero en realidad es un símil analógico porque es de un display, ¿no? O sea, en el display me muestra como si fuera un analógico. Arriba me muestra la intensidad de la señal que estoy recibiendo cuando recibo y abajo me muestra el poder de salida cuando estoy transmitiendo. Hay algunos equipos que me muestran todo, que me muestran de esta forma, como el que les mostré antes. En lugar de con una agujita analógica, me lo muestran con barras, ¿no? La barra va del 1 al 9 o más 60 y lo mismo del 0 al 150 en el caso de este equipo que tiene 150 watts. Hay otros equipos que son más completos, que yo puedo configurarlos para que me midan distintas cosas. La señal de entrada, el poder de salida, la ROE, que después van a aprender qué es, u otros parámetros. ¿Ok? Y hay medidores que son más simples. Los equipos más viejos tenían un medidor simple que era simplemente me medida la señal. Nada más. Eso para que vean... ¿Este? ¿Este? No. Este es viejito, ¿eh? No, no lo estoy viendo, ¿eh? Perdón. Ah, bueno, bueno, déjalo. Si querés lo vemos. No, es un Jaesu, pero tiene sus años. Lo que pasa es que tengo que dejar de compartir la pantalla, pero bueno, si no lo puedo ver. No, está bien, está bien. Dejá, dejá, dejá. No hay problema. Una FT 2400, Norberto, la que está mostrando. Ah, una base de VHF. Sí. Sería bueno que todos los equipos traigan un medidor de ROE, ¿no? Como para saber dónde está parado respecto a la antena. Exactamente. A ver, la mayoría de los equipos modernos de HF suelen traerlo, ¿ok? Sobre todo los que tienen sintonizador de antena. Por ahí es un poco rudimentario, no es súper, súper preciso como un medidor de ROE externo, pero nos da una idea de dónde estamos parados, ¿no? Si estamos con una ROE en el orden de 3, en el orden de 2, en el orden de 1. Claro. De hecho, los equipos que tienen sintonizador de antena tienen, no es que tienen un ROE matriz, tienen un medidor de diferencia de impedancia, porque justamente lo que hacen es eso, es adaptación de impedancia, ¿no? De hecho, yo ahora les voy a mostrar, les voy a mostrar en vivo el equipo y les voy a mostrar cómo se setea el medidor de ROE en un equipo. Eso no hay problema. Ah, buenísimo. Pero bueno, esto es para que vean, porque ustedes me preguntan, pero mi equipo en realidad no muestra eso, muestra una barrita, o no, mi equipo tiene una agujita, o mi equipo muestra solamente la S. cada equipo, cada equipo tiene su forma o su disposición de los controles distintos, ¿no? Hay equipos en que la frecuencia de trabajo es más grande, hay equipos en que el selector del dial es más grande y grandote a la derecha, hay equipos, la base de HF tiene que tener el selector de dial chiquitito y a un costado, el handy lo tiene en dos botoncitos, o sea, lo importante que ustedes se lleven de esto es que por lo general todos los equipos tienen estos controles de distinta manera. Algunos lo tienen a través de botones, otros lo tienen a través de llaves, otros lo tienen a través de un menú, pero esto es lo más básico que suelen tener todos los equipos, ¿no? En el caso del botón de mode o de modo y el botón de banda depende del equipo, porque hay equipos que tienen un solo modo entonces no necesitan un selector de modos. O hay equipos que tienen una sola banda, por ejemplo, el equipo de BHF, las bases de BHF no tienen un selector de banda por lo general, tiene solamente el selector de dial porque se mueven dentro de la misma banda. Y de la misma forma los selectores de banda o selectores de modos vienen de distintas maneras. Por ejemplo, un selector de banda que acá lo tiene como dos botoncitos, uno para arriba y otro para abajo que va saltando, acá, por ejemplo, este lo tiene con una perilla. ¿Ven? Hay otros que lo tienen con una botonera. ¿Ven que los números más o menos coinciden? Entonces, yo me voy a la banda de 14 MHz, 18 MHz, 21 MHz con solamente apretar un botón. ¿Ok? Y lo mismo con el modo. Hay otros equipos que en lugar de tener dos botoncitos tienen una botonera con los distintos modos y me dicen en qué modo estoy operando. LSB, USB, código Morse, AM, FM. Y hay otros equipos, los más viejos, que tienen una perilla. Lo importante del equipo que ustedes tengan es agarrar el manual e investigar cómo se hace la selección de modos, cómo se hace la selección de banda, cómo se... cómo... qué tipo de medidor tiene, todas esas cositas, ¿no? Lo que acabamos de ver acá. Cómo en su equipo está reflejado todo esto. ¿Dónde está el RF-Gain? ¿Dónde está el F-Gain? ¿Dónde está el F-Gain? El encendido, demás. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, fantástico. Bien. Después, ¿qué hay atrás de un equipo? Hasta ahora hablamos del frente, pero la parte de atrás de un equipo también es súper importante, ¿no? Tenemos tres cosas básicas en todo equipo. Cuatro, en realidad. Cuatro cosas básicas. Después tenemos un montón de puertos, seis equipos que tienen puerto USB, equipos que tienen puerto CAT, equipos que tienen puertas monitoras, que tienen de todo. Pero lo importante son cuatro cosas. Primero, un conector a una fuente de alimentación. ¿Ok? Los equipos de radio por norma trabajan en 13,8 voltios de corriente continua. La mayoría de los equipos la inmensa mayoría de los equipos no viene con fuente incorporada. ¿Ok? No es que uno... Hay pocos equipos que vienen para enchufar directamente a 220 voltios. La mayoría de los equipos necesitan una fuente externa. Por norma se trabaja 13,8 volts de corriente continua. ¿Qué pasa? ¿Quién me dice cuál es una de las características que tiene la corriente continua? Que uno puede quemar un equipo en corriente continua. La polaridad. Primero, la polaridad. ¿Ok? ¿Qué es la polaridad? En corriente continua tenemos el concepto de positivo y negativo. Si yo lo enchufo al revés y si el equipo no está protegido con un diodito o algo, ¿qué pasa? Lo puedo quemar. Entonces, es muy importante tener cuidado con la polaridad y usar la ficha que corresponde a ese equipo. ¿Ok? No poner cualquier ficha ni hacer cualquier injerto raro. Y, obviamente, lo que dijeron antes, respetar la tensión de 13,8 voltios. ¿Ok? Respetar la tensión que sea de 13,8 voltios. Además, el Takoto, los conectores de continua, por eso, el equipo, tiene como una pestañita que se dice a prueba de bobo. O sea, lo tenés que poner de una forma, no lo podés poner mal. Sí, el problema es que, está perfecto, ¿sabés lo que pasa? Que ahí, nos pasó en el Radio Club una vez, que había un equipo Icon, que tenía el mismo conector que una fuente, creo que era Kenwood. Sin embargo, la polaridad no era igual. Uh, claro. Pero Kenwood y Icon, son dos marcas diferentes. ¿Sí? Cada uno lo pone en su conector a su antor. Claro, pero puede pasar, chicos, o sea, a ver, nunca subestimen el error humano, que uno, en cualquier momento, se puede confundir la polaridad, conectar los bornes al revés, le pasa hasta los tipos más experimentados, a los radioeficionados más viejos, a los pequeños electrónicos más viejos. Y lo que pasa es que es un segundo. ¿Ok? Por eso es siempre importante tener en cuenta que una de las cosas más importantes que uno tiene atrás del equipo es la fuente del conector de alimentación. Otra cosa muy importante es el conector de antena. O sea, los equipos atrás tienen un conector de antena, una ficha que generalmente es una ficha de este tipo que ustedes ven acá, que tiene un nombre que se llama SO239, pero eso no importa, lo vamos a ver más adelante. Hembra, por lo general, para conectar el coaxil donde va la antena. ¿Ok? Y ahora vamos a ver una característica de los equipos que hay que tener cuidado. Después tenemos generalmente una bornerita o un zócalo o algún lugar donde poner a tierra el equipo. Esto es muy importante, ponerlo a tierra para proteger el equipo y para disminuir un poquito las interferencias, o sea, ponerlo a tierra. Y parece una pavada, pero no menos importante la ventilación del equipo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué yo lo remarqué acá? Ustedes van a decir, pero sí, la ventilación es obvia. Muchas veces nosotros colocamos los equipos y no dejamos el espacio suficiente entre, o la luz suficiente entre el equipo y la pared, o mucha gente lo que hace es para que no le entre polvo al equipo, lo tapa con una franela y en lugar de destaparlo o usarlo, dobla la franela hacia atrás y deja tapada la ventilación. Recuerden que los equipos de radio calientan, calientan y necesitan disipador y necesitan disipar todo ese calor. Algunos equipos tienen disipación pasiva, o sea, solamente disipadores y otros tienen disipación activa, como en este caso que tiene un ventilador. No es un tema trivial de darle espacio suficiente y verificar que la ventilación no esté sucia ni tenga polvo y que tenga un espacio suficiente como para que circule el aire. Después hay dos millones de cosas más que tienen los equipos atrás. Dos millones de cosas más, pero lo principal es esto. La alimentación, la conexión de antena, la puesta a tierra y la ventilación. Disculpen chicos los que están más avanzados, pero la idea es que por lo menos veamos lo más básico. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Suponemos que yo agarro el equipo y no lo conecto, me olvido de conectarlo a la antena. ¿Qué es lo que pasa? Y yo empezo a transmitir. Se rompe todo. ¿Por qué se rompe todo? A ver, el tema es así. A grandes ramos lo que sucede es la potencia que genera el equipo no la puede transmitir a la línea de transmisión ni a la antena, entonces toda esa potencia vuelve al equipo. Si el equipo no está protegido, se puede llegar a quemar, sobre todo los equipos más viejos. La mayoría de los equipos modernos tienen un roímetro adentro o tienen una protección térmica que si se levanta la temperatura se apaga o se corta, pero créanme chicos que cuando ustedes tengan o el coaxil esté cortado o la ficha mal conectada o no esté conectado nada, se les apaga el equipo y se les va a llenar la garganta de preguntas. Créanme, porque me ha pasado. Se te apaga el equipo mientras estás transmitiendo y bueno, decís, uy, ¿qué hice? Entonces, es súper importante que el equipo esté conectado a la antena y que la antena sea la antena para la frecuencia que yo voy a transmitir. Si yo me voy, por ejemplo, acá y lo pongo a este equipo en la frecuencia de 21 MHz o 21,3 MHz aproximadamente y le conecto una antena de VHF que va para los 144 MHz, ¿qué es lo más probable que pase? Que no ande bien y que se genera una cosa que después van a ver que se llama ROE que básicamente es que mucha de la potencia que el equipo manda hacia la antena vuelve porque la antena como no puede resonar en esa frecuencia en lugar de irradiar esa energía hacia el espacio lo que sucede es que devuelve esa energía o sea, vuelve la energía por el coaxil hacia el equipo que el equipo sufra. Entonces, es siempre muy importante que haya una antena conectada y que la antena sea resonante para la frecuencia que voy a utilizar. ¿Qué sucede? Yo tengo acá este otro equipo ¿qué pasa con este equipo? Tiene dos antenas conectadas perfecto supongamos que yo acá por ejemplo acá me dice una antena para los 144 a los 430 MHz y otra antena para HF que va de los 1.8 hasta los 50 MHz perfecto supongo que yo digo bueno, perfecto voy a agarrar y voy a transmitir en HF y le conecto la antena mi antena de qué sé yo por ejemplo de 7 MHz le conecto mi antena de 7 MHz pongo el equipo en 7 MHz y este conector lo dejo suelto ¿qué pasa si yo me equivoco en el equipo selecciono la banda de 144 MHz y transmito? También se te puede quemar puede sufrir el equipo y se puede quemar ¿por qué? porque la potencia va a querer salir por este conector en este equipo en particular entonces ¿qué tengo que hacer si una o las dos a ver si una antena no se usa en equipos con más de un conector de antena? poner una carga fantasma claro más adelante vamos a ver qué es una carga fantasma una carga fantasma es un dispositivo pasivo que lo que hace es digamoslo entre comillas como comerse la potencia y no devolverla al equipo no es una antena porque generalmente no irradia sino que es una serie de resistencias que lo que hacen es no devolver la energía y disiparla en forma de calor yo les puedo mostrar acá si ven mi pantalla ¿siempre en 50 ohms la carga fantasma? sí porque los equipos trabajan a 50 ohms entonces como los equipos trabajan a 50 ohms la carga fantasma tiene que ser resonante tiene que tener 50 ohms de impedancia en esa frecuencia ¿qué quiere decir eso? depende de la construcción de la carga claro, eso te quería preguntar porque depende digamos la antena lo que acabas de decir es que la antena tiene que resonar en la frecuencia porque si no es como si no estuviera prácticamente claro ¿se ve esto acá que estoy mostrando? sí esto es una carga fantasma que otorga digamos sirve con 50 ohms de impedancia hasta los 1.5 gigas más o menos hasta los 2 gigas más o menos perdóname ¿qué tiene una resistencia? después todo eso es un disipador gigante exactamente esto adentro acá abajo ven que hay como una cajita acá abajo tiene una resistencia no inductiva una resistencia que lo que hace es actuar como si fuera justamente una resistencia de 50 ohms y esa resistencia de 50 ohms tiene la capacidad de no ser inductiva hasta los 2 gigas y de otorgar tener 50 ohms de impedancia hasta los 2 gigas y todo el resto es disipación esta carga fantasma anda bien hasta los más o menos 250 vatios ¿ven? sí es un montón depende hay cargas fantasma que son para 10 kilovatios y cargas fantasma que son gigantes espérenme un segundito que les voy a traer otra carguita fantasma un segundo no más ¿me ven? ¿ahora? ¿de vuelta? esto saben que es es una lata de pintura ¿ok? dentro de esta lata de pintura si la puedo abrir esto es hueco ¿y acá qué hay? ¿una resistencia? una serie de resistencias serie ¿ven? esas son las de 5 watts las de 4 watts son de 3 watts son de 3 watts hay 3 watts eso sí a ver está buena fíjense por el código de colores ¿qué colores tiene esta resistencia? no lo veo bien ¿son rojos? sí rojo ¿cuál es el valor de una resistencia? rojo 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 a ver ¿quién se acuerda? 2K2 2,2K exactamente 2200 ohms 2,2K ahora ¿yo cuánto tengo que llegar en esta carga fantasma? ¿cuántos ohms tiene que tener esta carga fantasma? 50 50 ¿y cómo están estas resistencias? ¿en serio o en paralelo? paralelo en serio paralelo paralelo están en paralelo fíjense que acá hay una chapa de latón y están todas en paralelo ¿ven? ah sí paralelo el efecto que tenés de la pantalla tapó todo cuando la pusiste a la vuelta y no se vio bueno espere que saco el efecto de la pantalla ah no sé si ustedes lo viven pero yo cuando lo pusiste así se puse el efecto de la pantalla y no se vio nada ¿eh? yo no dejaba que pasa nada mandé una foto a ver a ver acercále a la cámara sí prepará que le voy a sacar el efecto de la pantalla saco el efecto por eh filters me parece ahí se ve sí ahí sí se ve que es paralelo porque no hay pista pedazo de placa de cobre soldado y acá va conectado el conector si se fijan acá un conector a mí me quedó la parte de atrás del equipo y de ahí no se mueve la pantalla ¿la parte de atrás del equipo? ah sí toca en la la imagen en la imagen ahí de Norberto dale doble clic para que se te ponga en la pantalla grande porque él sigue compartiendo la pantalla paro de compartir un segundo entonces a ver él está viendo la parte de atrás del equipo ahora te veo claro perfecto ahora me ven aparece en chiquitito ahora sí perfecto entonces acá acá dijimos que había dos kilos resistencias de dos dos mil doscientos ohms ¿no? dos coma dos kilóms ¿está bien? y están en paralelo a ver si tengo dos mil doscientos ohms en paralelo y quiero llegar a cincuenta ohms ¿cuántas resistencias tengo que poner? pensemos un poquito a ver pensemos un poquito esperen que vuelvo a compartir una pizarra a ver vamos a vamos a vamos a compartir un poquito yo tengo N resistencias de dos mil doscientos ohms ¿no? y yo tengo que llegar a cincuenta ohms cincuenta y cuatro pero vamos a explicar por qué llegamos ah en paralelo si si son en paralelo ¿qué pasa? ¿cómo es en paralelo? ¿cómo es la fórmula de la resistencia en paralelo? se van dividiendo claro la resistencia en paralelo es se dividen entonces ¿cómo es la fórmula? a ver ¿quién me la dicta? porque yo no me acuerdo R1 por R2 sobre R1 más R2 pero acá no tengo dos tengo muchas resistencias claro R1 sobre 1 1 sobre 1 sobre sobre dos mil doscientos más uno más uno sobre dos mil doscientos más uno sobre dos mil doscientos claro está la sumatoria de uno sobre cada resistencia claro y acá yo tengo en realidad tengo lo que estoy teniendo acá como todas las resistencias son iguales ¿no? como todas las resistencias son iguales voy a tener N por dos mil doscientos ¿no? sí N por 1 sobre dos mil doscientos ¿se entiende? sí sí porque esto va a ser horrible por lo menos para la G y yo con esto tengo que llegar a 50 porque es lo que yo quiero llegar ¿se entiende? y tienes que buscar algo que dividir dos mil doscientos dividido algo que te dé 50 claro entonces ¿por qué? yo acá lo que tengo que despejar es la N pasar de término claro tengo que pasar de término o sea lo que yo tengo que hacer es acá ¿qué hago? yo digo que vamos a borrar un poquito porque tengo 10 millones la N la pasas a donde está el 50 y el 50 la pasas a donde está la N claro esto sí si simplifican y el dos mil doscientos te da vuelta ah bueno esto me quedaría ¿cómo me quedaría acá? N ¿a qué es igual? N lo puedo pasar acá arriba me quedaría acá por N ¿no? 1 sobre 1 sobre el dos mil doscientos ¿cuánto es? ¿cuánto es? es dos mil doscientos a la menos uno es dos mil doscientos esto me queda que dos mil doscientos es igual a cincuenta por N o sea que dos mil doscientos dividido a cincuenta es igual a N ¿y cuánto es N en este caso? dos mil doscientos dividido a cincuenta ¿se cayó o soy yo solo? me parece que se cayó me parece que se cayó porque se quedó la pantalla dura yo dije ¿era yo? estaba peleando con el que se me quedó trabada a mí también la pantalla ¿quién lo bloqueó? ¿me escuchan chicos? juro que ya no hice nada lo bloqueó lo bloqueó bien esperen que vuelva a compartir ¡lo perdimos! ¡lo perdimos! ¿chicos me ven ahí? rebelión en la granja entonces ¿qué habíamos quedado? que uno sobre N por uno sobre dos mil doscientos era igual a cincuenta ¿hasta ahí estamos bien? ¿me siguen chicos? sí entonces yo tengo que despejar N de acá ¿no? entonces ¿qué puedo decir? bueno hay chicas también hay chicos y chicas ok entonces me queda que uno sobre N uno sobre N es así es igual a cincuenta sobre dos mil doscientos ¿por qué? paso este uno sobre dos mil doscientos acá multiplicando arriba y dejo el uno sobre N entonces de acá sale que N es igual ¿a qué? doy vuelta a esto y pongo el dos mil doscientos arriba eso dos mil doscientos sobre cincuenta ¿no? esto que es igual cuarenta y cuatro ¿ok? hasta ahí estamos bien entonces si ustedes se fijan acá en esta en esta carguita fantasma hay cuarenta y cuatro resistencias de dos mil doscientos ohms que en paralelo hacen cincuenta ohms ¿ok? ahora ¿qué pasa? esta carga fantasma tiene una construcción distinta a esta ¿ok? esta carga fantasma tiene una una resistencia de mucho mejor calidad y mucha mejor construcción esto es algo casera esta esta carga fantasma lo que sucede es que anda bien hasta más o menos los cincuenta megajerts cuarenta megajerts y esta hasta los dos mil megajerts entonces ¿qué pasa? si yo pongo esta carga fantasma para para una base de VHF que está en doscientos cincuenta megajerts ¿qué es lo que va a pasar? no va a andar bien ¿no va a pasar un frito? no, lo que pasa es que va a suceder lo mismo que cuando no tenía una antena conectada o sea como esta carga fantasma no es resonante a los ciento cincuenta megajerts mucha de la potencia que envía el equipo vuelve y esa potencia que vuelve le hace mal al equipo ¿ok? entonces muy importante muy importante saber con los elementos que uno está trabajando ¿ok? entonces volví Norberto una pregunta ¿y cómo no? ¿y la potencia cómo haces con la resistencia? bueno acá ¿cuántas resistencias teníamos? cuarenta y cuatro habíamos dicho ¿no? ¿de acuerdo? cuarenta y cuatro de tres watts cada una la multiplicamos la sacamos exactamente cuando yo pongo estas resistencias en paralelo cada uno disipa tres vatios ¿no? si tengo cuarenta y cuatro voy a disipar tres por cuarenta y cuatro ciento treinta y quito de vatios ¿ok? ¿ok? entonces eso depende de la cantidad de resistencias de la construcción y de qué resistencias tenga dentro hay resistencias también que son de dos punto dos kilómetros que son chiquititas y esas son por ejemplo de medio vatio yo pongo un cuarenta y cuatro voy a tener nada más que veintidós vatios de disipación si yo le mando cien vatios lo más probable es que se queme o se pongan al rojo vivo la resistencia es muy buena la pregunta de la potencia ¿ahí la potencia de disipación tiene que ver con la potencia del equipo directamente? a ver la potencia de disipación es una característica lo que puede disipar una carga fantasma es una característica de la carga fantasma en sí de la resistencia el equipo genera una potencia determinada si yo al equipo le conecto por ejemplo que produce cien vatios le conecto una carga fantasma de cincuenta vatios y le tiro cincuenta vatios y le tiro cien vatios la carga fantasma no se lo va a bancar y se va a quemar está bien por eso digo si está directamente relacionado con la potencia del equipo no hay que hacer ningún cálculo extra eso es lo que quiero decir a ver en realidad el equipo es de veinticinco por lo menos tenemos que tener treinta vatios de disipación cuarenta cincuenta en la carga fantasma claro claro si 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 en la carga fantasma es como si si yo voy a levantar una piedra de cinco kilos tengo que tener un cable que por lo menos resista siete si yo levanto con un cable que resista cuatro y lo más probable es que se me corte esto es lo mismo o sea si estoy trabajando con un equipo que sé que está tirando cien vatios y yo le pongo una carga fantasma que se van hasta veinticinco y la voy a quemar y en el momento en que se queme que pasa el equipo toda esa potencia la va a recibir de vuelta terror o sea se te quema la carga fantasma y después se te quema el equipo en ese orden y si el equipo no está protegido es probable que sufra ok la mayoría de los equipos modernos la mayoría de los equipos modernos tienen un sensor térmico cuando el equipo se empieza a calentar por retorno de energía por ROE ¿qué hace? corta deja transmitir o baja la potencia o corta ¿bien? ¿preguntas hasta ahí? yo tengo una pregunta la frecuencia en la carga fantasma ¿qué te la determina? la determina el tipo de resistencias que uso la construcción mecánica de la carga fantasma por ejemplo a ver esta carga fantasma que tiene tiene dos chapas en paralelo ok que sostienen la resistencia y esto también influye en la en cómo resuena esto o sea influye todo qué tipo de conectores estoy utilizando cómo es la construcción mecánica de la carga fantasma qué tipos de resistencia estoy usando o sea influye todo perdón por la respuesta tan general pero es la realidad ok ¿te entendió chicos? ¿preguntas? sí sí perfecto buenísimo entonces vamos a seguir este bien ¿y qué otra cosa que es muy importante? el micrófono de palma el micrófono de palma este es uno de los más simples hay algunos que son más con más controles pero básicamente lo principal que tiene un micrófono de palma es el botón de PTT o push to talk se llama PTT justamente por las siglas en inglés de apretar para hablar push to talk y el micrófono de palma se conecta al conector que vimos antes bien chicos esto que a ustedes les parece muy básico disculpen si es muy básico pero es lo más importante lo principal que uno tiene que tener entender de un equipo cuando uno va a operar ¿no? vamos a ver ahora sí todavía sigue andando un segundo espérame un cachito ok vamos a ver espérame un segundo ¿me escuchan chicos? ¿hay cosas ahí? sí sí perfecto ah perfecto bueno espérame un segundo estoy sentiendo ahí me siguen escuchando también sí perfecto perfecto buenísimo entonces vamos a ver una cosita una cosita que les voy a vamos a ver cómo manejar el equipo en forma remota bien entonces ahora voy a compartir otra pantallita avísenme cuando la puedan ver ¿ven esto? ¿ven la pantallita ahí? sí sí básicamente ese es un control remoto de mi equipo o sea estoy controlando el equipo desde la computadora entonces ustedes se fijan tienen todos los los botones que vimos antes el primer botón es el botón de on off no lo voy a poner ahora para no apagar el equipo ¿no? como ustedes ven acá tiene el indicador de la frecuencia donde estoy parado tiene el indicador de la señal que estoy recibiendo en este momento es 6 es ruido porque no hay nada este y tiene los demás botones que hablamos vamos a ver algunos de los botones que es lo que hemos hablado por ejemplo el botón de la banda el botón primero este este que habíamos dicho es el dial si ustedes se fijan si yo lo muevo para la derecha ¿qué hago? cambio la frecuencia donde estoy trabajando ¿no? ahora ¿qué pasa si yo me quiero ir por ejemplo en qué frecuencia estoy acá? a ver quién me dice 14 o 143 el punto en memoria 14.3 MHz más o menos 14.3 MHz si ustedes fijan es 14.365.600 0 y acá tiene un 0 más ¿ok? ¿bien? ahora supongamos que yo me quiero ir a los 7 MHz ¿qué pasa? me puedo volver loco ruleteando así o puedo ir con este botón de banda una banda más para abajo le doy clic acá y ¿qué pasa? ¿a qué pasé? a los 10 MHz a 10 MHz le doy clic de vuelta y pasé a los 7 MHz entonces yo ya me voy moviendo o sea el botón de banda lo que me permite a mí hacer es ir saltando entre las distintas frecuencias principales que tiene el equipo ¿ven? después el botón de modo si ustedes se fijan acá van a ver que yo pongo el modo y cambia de USB a LSB USB Data FM AM o sea este botón me permite a mí cambiar el modo de operación ¿ven? es básicamente eso o sea este AFM me permite a mí subir la ganancia de audio el otro subir la ganancia de radiofrecuencia pero básicamente es eso el volumen exactamente tiene un montón de controles más una de las cosas que le quería mostrar ve que acá este tengo que tengo el S arriba y abajo el Power Output yo puedo cambiar eso puedo cambiar eso creo que era este no monitor monitor era con el limiter ven que tengo tres opciones por ejemplo si selecciono SWR acá abajo en lugar de medirme el poder de transmisión me va a medir la ROE si es de 1,5 hasta 2 hasta 3 ¿ok? entonces cuando yo transmita voy a medir la ROE ¿se entiende? buenísimo sí el Power me mide el Power vamos a hacer una probita que yo justo tenía desconectado el equipo porque había tormenta eléctrica le voy a conectar la antena y voy a mostrarles operando o sea cómo es que funciona esto ¿pero que está sin antena ahora? sí lo tenía sin antena porque había tormenta eléctrica y eso es muy importante cuando hay tormenta eléctrica lo tienen que desconectar de la antena porque se puede quemar ah eso quiero preguntar quiero preguntar justo eso si queríamos hablar un poco de eso sí, sí, sí después vamos a hablar Diego tiene una clase siempre pero va de seguridad eléctrica ¿no, Edu? ¿estás por ahí? de seguridad eléctrica entre esas cosas es que cuando hay tormenta eléctrica lo que conviene es apagar el equipo ¿ok? apagar el equipo y desenchufar la antena porque por más que el equipo esté apagado por la antena puede venir energía de los mismos rayos ok, ustedes piensen que una antena es un elemento que trata de captar energía electromagnética ¿no? de recibir energía electromagnética si un rayo emite energía electromagnética por todos lados ¿no? y no es necesario que te caiga la antena que caiga cerca no más puede haber una descarga que te queme el equipo a mí nunca me pasó que me quemara el equipo sé de gente que le ha quemado el equipo un rayo que cayó cerca a mí lo que más me pasó un rayo cayó cerca y me reseteó la base la base de BHF agarró y se reinició sola ¿Quería que ponga el enfoque en la cámara? ¿Perdón? ¿Había alguien hablando? Alberto yo te quiero hacer una pregunta Rubén que habla adelante ¿En un vehículo en un vehículo es lo mismo cuando hay tormenta ¿tenés que desenchufar la antena? Y lo ideal sería que sí Sí a ver si un si un si un rayo cae cerca y hay mucha hay un campo electromagnético muy grande te puede cambiar el equipo tranquilamente parece una pavada pero es así a ver ¿que es común que pase? y no pero ha pasado ha pasado común no es pero puede pasar sí ha pasado ha pasado muchas veces y estamos hablando de equipos muy caros ¿no? o sea una base de BHF por hoy abajo de 25.000 pesos no 20.000 pesos no hay entonces lo más barato entonces yo siempre recomiendo cuando hay tormenta eléctrica se desenchufa escuchame Roberto y con la la antena y la nuestra casa ¿qué onda? los rayos ¿los rayos? ¿vos decís por la la torre? y bueno eso es todo si no es una torre no sé por ahora no voy a tener una torre pero tengo mi antena ahí colgada y me generaba hoy está lloviendo y la verdad que me generaba cagazo no sabía que podía pasar el tema es el siguiente un rayo puede caer en cualquier lado pero vos por lo general ¿tenés algún edificio cerca con pararrayos? ¿o estás en medio del campo? edificio cerca no vivo cerca de Radio Nacional de Pacheco o estás en zona o sea en zona suburbana no hay tantos edificios me estoy refiriendo no, no hay edificios y bueno hay muy raros seguramente que debe haber estructuras más altas y estructuras que deben atraer más los rayos como por ejemplo árboles o sea es más probable que caiga en un árbol que en otra cosa pero pero sí a ver el peligro siempre está obviamente mientras más alta sea la estructura más posibilidades tenés que caiga yo pensé hice la analogía con la antena del televisor de que si la antena del televisor nunca pasó nada con esto tampoco debiera pasar al culo ¿no? a ver nunca pasa hasta que pasa es como todo ¿no? no, ya lo sé ha pasado ha pasado más allá de la despedida había pasado las estaciones de servicio por ejemplo tienen todas obligatorio la estación de servicio es obligatorio independientemente de la altura del techo eso es un tema muy interesante de ver el tema de seguridad eléctrica Edu sabe más de eso lo vamos a ver más adelante obviamente es como todo hay que tomar las precauciones necesarias pero tampoco si uno tiene una antenita de VHF arriba del tanque y vive en el medio de la ciudad lleno de edificios con pararrayos no hay tanto río como si uno está en el medio del campo de desconectar la antena estamos hablando de no bajarla sino simplemente sacar el conector del equipo exactamente sacarle el conector del equipo y para Handy es la misma para Handy si tenés la antena colita de chancho del Handy no eso no pasa nada aparte más probable si lo tenés en la mano más probable que el rayo baje por vos que que baje por la antena del Handy es que es la realidad si vos tenés un Handy y le cae un rayo en la antena del Handy pero no se le pasa nada más que nada son para las antenas exteriores y demás pero yo siempre aconsejo ya sea móvil o sea fija desenchufar el conector de la radio cuando hay tormenta eléctrica no cuesta nada lo desenchufas y lo desgazas y colgamos hay otra forma ¿y los protectores gaseosos? los protectores gaseosos es otra protección que se puede hacer el protector gaseoso básicamente tiene un gas adentro que cuando hay una electricidad muy grande no conduce y va todo a parar a una descarga tierra los protectores gaseosos también son una protección extra que se suele poner yo lo que les digo lo que se puede hacer también es desenchufarlo es más seguro y más fácil ¿ok? realmente los protectores gaseosos se ponen en equipos que tienen que estar conectados 24x7 ¿no? o que no tienen monitoreo de gente que se puede poner se puede poner tranquilamente pero yo lo que hago por lo menos es lo que aprendí toda mi vida es me levanto y desconecto las antenas de los equipos y me voy listo para el que tiene ganas hay una app que se llama Alarm que te suena un mensaje en el celular cada vez que tenés cerca lluvia con posibilidad de tormentas si uno está muy perseguido con el tema ese ¿cómo se llama que se cortó? perdón Rain Alarm ahora la pongo en el grupo dale dale gracias está buena excelente buenísima la contribución ¿qué les iba a decir? bueno básicamente eso es lo básico ¿había alguna otra pregunta? perdón antes les iba a mostrar les iba a mostrar a ver ahora vamos a ver se pone la banda de 7 fíjense ahora yo voy a hablar voy a transmitir fíjense hola 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 ¿ven como el indicador se mueve? este de acá hola buenas noches hola ¿por qué? porque estoy transmitiendo ¿ok? con 100 vatios ¿te debes fijar? perdón Roberto tengo una radio onda corta la acabo de sintonizar y te escuché acá en caballito ¿en serio? qué grande ¿778? hola hola si querés hablar te vas a escuchar hola hola ok este y lo que voy a hacer ahora es limitar la potencia del equipo la voy a limitar a 50 vatios ahí la voy a limitar a 50 vatios entonces lo que voy a hacer ahora es que el equipo salga con un máximo a 50 vatios vamos a ver hola 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 ¿ven como llega a la mitad? hola cuando no hablo no transmite nada cuando hablo hola 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 ¿lo ven? sí, sí entonces vamos a ver vamos a ver otra cosita vamos a buscar fíjense que ahí tengo 7 de señal vamos a buscar en otra frecuencia donde haya alguien hablando fíjense que ahí se subió a en un momento subió a 8 quiere decir que ahí hay más señal miren ahí seguramente hay alguien hablando vamos a 7076 que es donde está fíjense ven que acá se va al tope a 9 acá hay alguien que está transmitiendo si yo me voy a esta frecuencia baja ¿por qué no baja de 7? por el ruido por el ruido que hay en la banda ¿ok? por el ruido si yo me voy a otra banda por ejemplo de 14 MHz ven que hay menos ruido ¿ok? ¿y el ruido a qué se debe? interferencia interferencia de los equipos electrónicos las luces LED de la calle las computadoras todo entonces yo me voy a ir ahora a 14.074 que sé que hay gente o debería no, no hay nada ahora está muerta la banda de 20 metros la banda de 40 fíjense que ahí por ejemplo en 76 hay gente es la FT8 ahí se fue a 9 si yo me muevo 9, sí baja ahí hay de vuelta gente podría conectar la salida del equipo pero a ver si si se quedan sordos avísenme chicos avísenme porque esto es bastante complicado avísenme díganme si si escuchan la salida del equipo No, no se escucha, perdón. No escucharon nada, ¿no? No, no se escuchan nada. Nada. Nada, nada, nada. Ok, después lo vamos a probar, pero no sé por qué no están dando. Tenés la ganancia de RF al máximo y la ganancia de AF al mínimo. Sí, no. Pero igual no tendría que influir. Un segundo, a ver. Te cuento que yo igual estoy tratando de escuchar en esa frecuencia con mi humilde Texun y no escucho nada. Puro ruido. No, no, no. Hay algo que no está andando bien. Yo después lo voy a arreglar. Es el tema esto de las benditos. Tengo que ir al volumen mixer. No, no, no es complicado esto. No put device, your share input device. Igual se escucha un ruido raro en esa frecuencia. No está bien que yo esté ahí, pero se escucha un ruido raro. Sí, eso es el FT8. No, no está bien. ¿Se escucha ahí? ¿Se vas a escuchar? Sí, sí, sí. Pero no se va a probar. Después lo vamos a probar bien. Yo lo voy a preparar para la clase que viene porque actualicé los drivers. Después lo voy a preparar bien. Básicamente lo que tiene este equipo es la posibilidad de emular una placa de sonido en mi máquina. Entonces puedo simular la entrada de sonido, la salida de sonido del equipo como si fuera un micrófono. Que es lo que hacíamos antes, pero por algún motivo hoy no está andando. No tuve tiempo de probarlo antes. Pero después lo vamos a probar. Podemos probarlo en vivo. No, probamos mucho el día. Después lo probamos en la clase que viene y les hago escuchar un cachito. Pero básicamente es eso, chicos. O sea, esa es la operatoria básica de un equipo. Ok. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, sí, ok. Mientras hablamos me está dando errores de audio. Está medio trulala esto. Ok. Bien. Hasta ahí lo que vimos ahora es básicamente operatoria básica de un equipo. ¿Para qué? Para saber cómo operar el equipo. Pero también operar es saber hablar. ¿Qué quiere decir? Saber hablar y saber respetar cuáles son las convenciones que uno debe realizar a la hora de hacer comunicados. Entonces vamos a volver acá. Y les voy a compartir de vuelta mi pantalla. Short screen. Avísenme cuando puedan ver. Ahí se ve. Ahí, 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 ahí. Bueno. Hay un archivito dentro del Google Drive que se llama práctica operativa. ¿Ok? ¿Todos lo tienen? Sí, pero lo busco. Sí, sí. Bien. Práctica operativa. ¿Qué es la práctica operativa? La práctica operativa es una actividad que tenemos que hacer para poder recibir nuestra licencia de radio aficionado que consiste en hacer seis horas de recepción y seis horas de transmisión. ¿Ok? Con equipos reales. Ahora, cuando uno hace transmisión también hace recepción. No es que tienen que ser exclusivas de transmisión o exclusivas de recepción. Si uno está transmitiendo, por lo general suele estar escuchando al otro también, luego que uno pasa el cambio. Y entonces hay ciertas partes que se pueden solapar. ¿Bien? La práctica operativa ¿en qué consiste? La práctica operativa consiste en operar los equipos de radio utilizando la licencia de Radio Club. La ENACOM permite al Radio Club prestarle la licencia a un operador, a un alumno, para que salga con la licencia del Radio Club y pueda ser comunicado. ¿Para qué? Para que practique y para que gane práctica justamente en la operatoria y en las convenciones de comunicación, para que el día de mañana cuando tenga su propio equipo sepa cómo comunicar. ¿Bien? La práctica operativa se puede realizar en las mismas frecuencias que la categoría novicio. O sea, se puede hacer en cualquier banda, cualquier frecuencia, las mismas que ustedes van a tener acceso cuando reciban su licencia. Son las bandas de VHF, las bandas de VHF y demás. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer en una frecuencia operativa? Lo más básico, sentarse delante de un equipo y prender el equipo, ¿no? Estos son los pasos que ya habíamos discutido antes cuando hablábamos de la seguridad. Espero que lo hago un poquito más grande así se lee mejor. Primero, conectar la antena de la banda que se desea al conector del equipo. ¿Bien? En caso de que con el equipo tengo dos conectores para antenas, conectar una carga fantasma en el conector libre. Es lo que habíamos hablado antes, ¿no? Bueno, encender el equipo y sintonizar a una frecuencia dentro de la porción de la banda habilitada para práctica operativa. O sea, en cualquier frecuencia de radioaficionados se puede hacer la práctica operativa. ¿Cuáles son las frecuencias de radioaficionados que se pueden hacer? Y bueno, muy simple. Si uno ve la resolución 3635, que está como documentación acá en el drive del curso, que es esta, la resolución 3635. Si ustedes se fijan, en el anexo final, que es el anexo A, donde están todos los planes de bandas de radioaficionados, cualquier porción, por ejemplo, la banda de 40 metros que está permitida a novicios, la banda de 60, la banda bla, 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 todas estas bandas que dicen novicio X, son las bandas que se pueden realizar la práctica operativa. O sea, todas las bandas habilitadas a novicios. Las prácticas operativas se van a realizar en fonía, o sea, hablando. Entonces, por ejemplo, la banda de 17 metros está habilitada para novicios, pero solamente para código morse. No está habilitada para fonía, entonces no puedo salir en fonía. Lo mismo con la banda de 15 metros, está habilitada para novicios, pero solamente para la parte de código morse y modos digitales. No está habilitada la parte de fonía, entonces no puedo hacer práctica operativa en fonía en la banda de 15 metros. Pero sí, por ejemplo, en la de 40. Entonces, pongo el equipo, lo pongo en una banda para la cual tengo permitido operar como novicio, y verificar que el modo de modulación del equipo esté configurado correctamente. ¿Se acuerdan que hablamos que el equipo tenía un botoncito o una llave o algo para seleccionar el modo? Y hacer una escucha. Lo primero que uno tiene que hacer cuando prende la radio es escuchar. Ponerse en la frecuencia que uno quiere operar y escuchar. Hacer una escucha verificando que no haya estaciones transmitiendo en un ancho de banda no menor a 6 kHz. ¿Qué quiere decir? Que si yo me paro en 7100, me fijo que no haya nadie de 7103 a 7097, por ejemplo. O sea, que no voy a jorobar a nadie si me pongo a transmitir en esa frecuencia. ¿No? ¿Y qué es lo primero que hago si yo me paro en una frecuencia? ¿Empiezo a transmitir como loco? No. Lo primero que hago es interrogar si la frecuencia se encuentra ocupada. ¿No? Hago, digo, buenas noches, se interroga si la frecuencia se encuentra ocupada. Buenas noches, se interroga si la frecuencia se encuentra ocupada. ¿Para qué? Para que cualquier persona que esté ocupando esa frecuencia nos diga. ¿Qué puede suceder? A ver, imagínense, yo estoy en una frecuencia, me paro en 7100 y no escucho a nadie. Pero puede suceder que en ese momento esté hablando un radioaficionado de Brasil con un radioaficionado de Ushuaia. Y yo no le escucho al radioaficionado de Brasil. ¿Se entiende? Entonces yo agarro y pregunto, ¿se encuentra ocupada la frecuencia? Y por ahí, si bien el que está hablando ahora es el de Brasil y no lo escucho, sale el de Ushuaia y me dice, sí señor, está ocupada, por favor diríjase a otra frecuencia. ¿Ok? Entonces es súper importante siempre, lo primero es interrogar si la frecuencia está ocupada. ¿Cómo lo hago? Lo repito tres veces, diciendo, buenas noches, se interroga si la frecuencia se encuentra ocupada. Espero unos segundos, buenas noches, se interroga si la frecuencia se encuentra ocupada. Espero unos segundos, buenas noches, se interroga si la frecuencia se encuentra ocupada. Si después tres veces que lo digo, nadie me responde, puedo asumir que la frecuencia está libre y puedo empezar a transmitir. ¿Bien? Pregunta. Sí. Pregunta. En el ejemplo que dabas vos recién del radioaficionado de Ushuaia, ¿no? Cuando esté escuchando al de Brasil te va a escuchar a vos también, se va a superponer. Claro, exactamente. Una de las características que tiene la banda lateral, que es un modo de transmisión en particular, es que si dos personas hablan al mismo tiempo, se escuchan las dos. En realidad se escucha la que habla más fuerte, ¿no? Una tapa a la otra, pero en realidad se escuchan las dos mezcladas. En cambio, si uno está transmitiendo en FM, no. El que tiene la potencia más fuerte, tapa totalmente al otro. Por el tipo de modulación. Eso lo van a ver más adelante cuando vean los tipos de modulación. ¿Ok? Muchas gracias. Y por eso también es importante dejar el intervalo de 10 segundos. ¿Por qué? Porque por ahí, yo no estoy escuchando al radioaficionado de Brasil, y lo estoy tapando, entonces, al hacerlo cada 10 segundos, hay más chances de que el otro me escuche y que me responda, ¿no? No, por favor, al contrario. Gracias por los comentarios, chicos, porque son todos muy valiosos. Bien. ¿Se acuerdan cuando vimos Código Morse, cómo estaba formado un mensaje? ¿Qué es lo primero que se hacía? ¿Se acuerdan cómo era? ¿Se acuerdan quién era único o quién quería hablar? CQ, CQ, CQ. CQ, CQ, CQ. ¿Se acuerdan qué era el primero? CQ, CQ, CQ. ¿Por qué CQ? Porque CQ es, en el lenguaje de los radioaficionados, el código universal para hacer la llamada. ¿Ok? CQ. CQ. De las palabras CQ de inglés, que significa antebusco. ¿Ok? Entonces, yo lo que digo es CQ, CQ, CQ. O CQ, CQ, CQ. Con eso, lo que estoy diciendo es que estoy llamando. ¿Ok? CQ, CQ es llamar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es llamar. Llamar diciendo CQ, CQ, CQ. En realidad la convención dice que CQ seguido de la banda. ¿Qué es la banda? Si volvemos acá, la banda es la porción del espectro donde se encuentra la frecuencia que estoy operando. Por ejemplo, si estoy en 7100, estoy en la banda de 40 metros. ¿No? ¿Por qué? Porque 7100 MHz está dentro de la porción de la banda de 40 metros. La banda de 40 metros acá, ¿de qué frecuencia va? ¿Alguien me dice? 7000 a 700 MHz. 7,3 KHz. 7,3 KHz. ¿Son 7,3 KHz acá? Megahertz. Claro, porque fíjense, acá dice desde 7000 KHz, frecuencias en KHz, es de 7000 KHz hasta 7300 KHz. ¿No? Sí. ¿Se entendió? Entonces, es 7000 KHz, ¿son cuántos MHz? 7. 7,3 KHz. 7. 7300 KHz son 7,3 MHz. Entonces, la banda de 40 metros va de los 7000 a los 7300 KHz. Si yo digo ahora, estoy en los 14.050 KHz. 14.050 KHz. ¿En qué banda estoy? 20 metros. Exactamente. Entonces, depende de la frecuencia donde yo me paré para llamar, voy a estar dentro de una banda. Esa banda, banda de los X metros, es la que tengo que usar acá y decir, por ejemplo, supongamos que nos ponemos en 7100. Es decir, CQ 40 metros, CQ 40 metros, CQ 40 metros. ¿Después qué viene acá? ¿Qué es esto? Identificación. La licencia. La licencia. Exactamente. Acuérdense que como esto es práctica operativa, yo estoy saliendo con la señal distintiva del club. ¿Ok? Porque se las presta a ustedes para hacer la práctica operativa. Entonces, esto es LU4BB, que es la distintiva del Radio Club. Lima Uniform 4, bravo, bravo. Buenos Aires Radio Club en práctica operativa. Llamada general en la banda de 40 metros. Ya que estamos, vamos a arreglar acá el machete este, y lo vamos a poner para que quede todo igual. Cosa que en el laburo me dieron otra máquina y me acostumbro al teclado de la otra máquina. En la banda de, y vamos a borrar esto. O sea, CQ 40 metros, CQ 40 metros, CQ 40 metros. Lima Uniform 4, bravo, bravo. Buenos Aires Radio Club en práctica operativa. Llamada general en la banda de 40 metros. Esta porción que está acá, esta, yo voy a poner ahora en amarillo, esta la repito tres veces. La repito tres veces y sin interrupción. Y al final, en la tercera repetición, digo las buenas noches y quedo atento a la frecuencia. Les voy a dar un ejemplo, ¿ok? CQ, CQ 40 metros, CQ 40 metros, CQ 40 metros. Lima Uniform 4, bravo, bravo. Buenos Aires Radio Club en práctica operativa. Llamada general en la banda de 40 metros. CQ 40 metros, CQ 40 metros, CQ 40 metros. Lima Uniform 4, bravo, bravo. Buenos Aires Radio Club en práctica operativa. Llamada general en la banda de 40 metros. CQ 40 metros, CQ 40 metros, CQ 40 metros. Lima Uniform 4, bravo, bravo. Buenos Aires Radio Club, en práctica operativa, llamada general en la banda de 40 metros. Las buenas noches y quedo atento. Vieron que yo no paré en ningún momento, no hice ninguna pausa. ¿Por qué? ¿Por qué les parece a ustedes que es eso? Para que si hay alguien sintonizando tenga tiempo de sintonizar. Claro, imagínense ustedes que si hay alguien escuchando, lo que va a hacer es, va a ir con la ruedita esa que modifica la frecuencia, moviéndola de punta a punta, tratando de ver si hay alguien. Mientras más tiempo yo hable y más tiempo yo esté hablando, más chances hay de que alguien me escuche. Sí, incluso cuando usás el escáner en las radios, también el escáner si no detecta una señal sigue largo. Claro, exactamente. Entonces, lo que se hace es decirlo tres veces para que alguien me escuche. Y en la última digo las buenas noches y quedo atento en la frecuencia, como diciendo, bueno, acá paré y me quedo unos segundos, espero unos 5 o 10 segundos a que alguien me responda. Si no me responden, ¿qué hago? Vuelvo a llamar. ¿Se entiende? Vuelvo a llamar. Había uno sacando una foto por ahí. No se preocupen que la clase está grabada. No, no, no. Quédense tranquilos que la clase está grabada, así que no se hagan problemas. Bien. ¿Qué más? Bien, se esperan 5 segundos o 10 segundos y se vuelve a intentar. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? Perfecto. Bien, ahora viene la parte difícil, que es ¿qué pasa cuando alguien me responde? Por ejemplo, yo hago CQ, CQ. Y alguien me responde. ¿Cómo me va a responder aquí? Me va a responder. Acuérdense lo que vimos en CW, que primero, la regla de oro, que ustedes se tienen que acordar, es la siguiente. En todo comunicado, hay una estructura básica que hay que respetar, y que se las voy a escribir acá. Esta como regla memotécnica. Licencia del otro. Luego, licencia propia. Luego, el comunicado, lo que uno quiere decir, hola, buenas noches, ¿cómo te va? Mi nombre es Pepito, estoy en la ciudad de San Nicolás, hace 10 grados, está lloviendo, soy vecino de Pirulo, que te conoce, lo que sea, bla, bla. Y cuando termino el comunicado, repito lo mismo. Licencia del otro, y la licencia propia. O sea, cada vez que yo hablo, cada vez que yo hablo, y esto es súper importante, chicos, hay que respetar esto. En el caso de que sea una rueda, que hay más aficionados hablando, ¿hay que decir todas las licencias? Eso lo vamos a ver luego. Vamos por pasos. O sea, porque la mejor forma de aprender esto, la mejor forma de aprender esto, es... Vamos a escribirlo en un lugar que no jorobé. Licencia del otro, más licencia propia, más... más comunicado, más... Lo que estás escribiendo no sale. ¿No sale? ¿No se ve? No. Sí se ve, está en el fondo. Abajo, Alfredo. Abajo. Más abajo no puedo ir. ¿Hasta dónde se va a saber? A donde dice la persona que responde, mi nombre es... Licencia de otra persona, buenas noches, nombre de otro... Ahí quedó. Pues tenés que correr el mouse, así liberás el reclón de abajo del Zoom. Alfredo. No, no sé qué tengo que apretar. No importa. Corre el mouse, el puntuelo del mouse. Abajo de todo. No, no se mueve nada. No. Si le das doble clic, con el mouse, botón izquierdo. A ver ahí. Ahí me sale otra pantalla. Soluciones de reuniones. ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? ¿Qué estás viendo? No sé. Soluciones de reuniones, cuadrante mágico, todo lo que toco. No sé, debe ser otro programa. No, no tengo idea. Te estaba viendo, pero quedó fijo y no se vio más nada. ¿Ves ahora cómo me... Bueno. No, seguí, seguí. Te escucho. No veo nada. Bueno, vamos a ver si te podemos ayudar. A ver, Alfredo. ¿Ves al que se mueve la pantalla ahí o no? No. Cifrado extremo, extremo. WhatsApp. Es todo lo que dice. Ah, pero estás en el WhatsApp. Se quedó en las opciones, me parece. No, pero parece que está en el WhatsApp. ¿Estás con una notebook o con una tablet? Una tablet. Ah, ok. Fíjate, Alfredo, si viste que la tablet suele tener un botoncito para cambiar de aplicación. ¿Sabés cuál es? No. Seguí, seguí. Yo te quiero interrumpir. Yo te escucho. No veo nada, pero... ¿No tenés a alguien ahí, a alguien que te pueda ayudar? Alfredo. Quiero que salga del Zoom y vuelva a entrar. Sí, podés salir del Zoom y volver a entrar, Alfredo. Eso te va... O andá a la tablet... Te lo acomoda. Andá a la tablet y ejecutá el Zoom de vuelta. Dale click en el icono del Zoom. Te debería volver a traer. Ok. Igual queda grabado, después lo podés ver. Es bastante fácil esto. No, no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Acuérdense de la... De la regla. Es que... Lo voy a poner acá abajo así se ve. Vamos a ver si lo puedo poner acá. Voy a escribir acá. Siempre la licencia del otro primero. Pero no solamente... Es la estructura... Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner acá que queda al costadito. Licencia del otro. Licencia propia. Comunicado. Licencia del otro. Licencia propia. Entonces, fíjense una cosa que quedó acá. Cuando alguien le responde, acá, en el caso de responder no nos van a responder. Primero, LU4BB. ¿Por qué? Porque en este caso es la licencia del otro. Acá el que me está respondiendo no soy yo. Es el otro. LU4BB. Buenos Aires Radio Club en práctica operativa. Aquí, licencia de la persona que responde. Mi nombre es todo el comunicado. Le paso el cambio. LU4BB. Aquí, licencia del que responde. ¿Entiendes? Quien se debe hacer una probita conmigo. Te lo hago yo, dale. CQ, CQ, CQ. Acuérdate que se dice la banda. CQ 40 metros. CQ 40 metros. CQ 40 metros. CQ 40 metros. Aquí, LU4BB. CQ 40 metros. CQ 40 metros. CQ 40 metros. Aquí, LU4BB. CQ 40 metros. CQ 40 metros. CQ 40 metros. Aquí, LU4BB. Queda atento. Algo así, ¿no? Lo estoy mostrando en la pantalla si querés guíate por eso. ¿Lo ves en mi pantalla? Está ahí. ¿Querés repetirlo con el machete? Repetirlo con el machete. A ver, ponés más fácil. CQ 40 metros. CQ 40 metros. CQ 40 metros. Lima Uniform 4. Bravo, bravo. Buenos Aires Radio Club en práctica operativa. CQ 40 metros. CQ 40 metros. CQ 40 metros. Lima Uniform 4. Bravo, bravo. Buenos Aires Radio Club en práctica operativa. Otra vez más. CQ 40 metros. CQ 40 metros. CQ 40 metros. Lima Uniform 4. Bravo, bravo. Buenos Aires Radio Club en práctica operativa. Llamada general en banda de 40 metros. Buenas noches, quedo atento en la frecuencia ¿Qué les pareció chicos? A ver, ¿qué les pareció la llamada? Fantástico Bueno, una sola cosita Muy bien ¿No se repite las tres veces? Sí, pero hay un ruido Hay un ruido muy grande Te voy a mutear a gusto Falta la interrogación De la frecuencia está ocupada Claro, primer paso ¿Quién había sido el que había hablado? ¿Quién fue el que había hablado? Yo, segundo Dale, segundo Dale vuelta No se preocupen chicos, estamos aprendiendo Estamos aprendiendo, así que Empezá segundo vuelta Preguntando si la frecuencia está ocupada Dejás unos segundos y volvés a intentar Tres veces Ok, me parece que yo arranqué tarde Por eso Se interroga si la frecuencia Se encuentra ocupada Y ahí arranco de nuevo No, primero Primero Es así Primero Tres veces Esto decís Se interroga si la frecuencia Se encuentra ocupada Esperás unos segundos Se interroga si la frecuencia Se encuentra ocupada Esperás unos segundos Se interroga si la frecuencia Se encuentra ocupada Esperás unos segundos Si nadie te responde, ahí empieza con el CQ Ah, perfecto Se interroga si la frecuencia está ocupada Se interroga si la frecuencia está ocupada Se interroga si la frecuencia se encuentra ocupada Esperamos 10 segundos Bueno, CQ 40 metros, CQ 40 metros CQ 40 metros, Lima Uniform 4 Bravo, bravo, Buenos Aires Radio Club En práctica operativa Llamada general en banda de 40 metros CQ 40 metros, CQ 40 metros, CQ 40 metros Lima Uniform 4, Bravo, bravo, Buenos Aires Radio Club En práctica operativa Llamada general en banda de 40 metros CQ 40 metros, CQ 40 metros, CQ 40 metros Lima Uniform 4, Bravo, bravo, Buenos Aires Radio Club En práctica operativa Llamada general en banda de 40 metros Buenas noches, quedo atento en la frecuencia ¿Qué les pareció, chicos? 10 puntos 10 puntos, felicitaciones Muy buenas Puedes hablar con un parque Puedes hablar con todo el mundo Espanola Bien Chicos, esto es fácil El tema, ¿saben cuál es? Que va a ser cuando tengan la práctica operativa Y lo más difícil Perdón el miedo al micrófono Acuérdense de eso O sea, lo más importante es largarse Hablar y cuando ustedes salgan al aire en serio Ahí es cuando viene el miedito Pero no se preocupen Y esto quiere que les quede grabado Las prácticas operativas son para aprender Nadie espera que uno sea un experto hablando Ni que uno se desembolva como si tuviera años de experiencia de operador Cuando hace las prácticas operativas Está bien equivocarse Y el mismo radioaficionado que a ustedes les responda Sabe, cuando ustedes le aclaran acá que están en práctica operativa Que les tiene que tener paciencia Que los tiene que ayudar Que los tiene que comprender Y que los tiene que corregir Muchas veces le dirán, mira, te convendría decirlo así O sea Acuérdense, las prácticas operativas son para practicar Y para aprender ¿Ok? Eso es súper importante Bien, nadie los va a juzgar Es simplemente practicar y aprender O en equivocarse la idea es aprender Así que esto es simplemente para que entiendan cómo es el concepto Pero nadie espera que salgan hablando el primer día Como si tienen 5, 10 o 20 años de experiencia de operador Así que no se preocupen por equivocarse Equivocándose se aprenden ¿Bien? Entonces Entonces A ver Vamos a hacer ahora ¿Quién se anima a responderme? Yo voy a hacer un CQ A ver Vamos a una cosa Segundo ya hice un CQ ¿Quién se anima a un CQ y quién se anima a responderle? Me animo al CQ si querés Ah, bueno Listo O sea, Cristian va a ser el CQ Y no que haga otro no hay problema Pero no hay drama No, no, no Cristian Entonces Cristian Pero nos falta una distintiva Y bueno Ahora lo vamos a hacer O sea, Cristian Va a ser el 1, 4, bebé ¿No? ¿Y quién le quiere responder? Yo hago la otra ¿Quién es? Horacio Horacio Bueno Y Horacio Vamos a inventarle una distintiva Horacio Horacio va a ser Lima Uniform 1 Hotel Romeo De Horacio Romano ¿Te gusta? Perfecto La H ¿Se acuerdan de qué provincia era? Ahí los maté Sí, mirá Los maté No, obviamente No se van a acordar De memoria Si se fijan acá En la reglamentación La H Creo que del sur Debe ser, ¿no? ¿Eh? Sur Empezaban las letras de arriba O empezaban de abajo Creo que era del sur A ver ¿Quién se arriesga? Santa Cruz ¿Quién se arriesga? Córdoba Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Alguien que leyó la reglamentación Se fijan aquí En la Ah, sí De Córdoba Córdoba Acá tienen Una tablita Que es en el capítulo 7 Señora distintivas De la reglamentación Página 16 17 Están todas las Bien Volvamos entonces Volvamos acá Hago la interrogativa Si la banda está ocupada O directamente Empezaría por el CQCQ Como vos quieras A ver ¿Qué es lo correcto? No, no Ah No, pero Yo no sé Que va a estar Horacio Del otro lado O ya voy a hablar con él No tenés idea Vos vas a hacer un CQ A ver quién te responde Y ahí aparece Horacio Estén buscando que haya alguien Listo, listo Horacio ¿Te acordás Cuáles eran las letras tuyas Con alfabeto fonético? Lima Unifor 1 Hotel Romeo Perfecto Entonces Acá está el machete Para Cristian Y acá Está el machete Acá abajo Para Horacio Te lo voy a Resaltar En azul Horacio A tu machete ¿Ok? Así lo ves bien Bien Entonces Vamos a cambiar los colores Porque no me gusta Está bien Se ve ¿No? No, no Pero la combinación Ok Ah No 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 Ok Empecemos A ver Empezamos Sí, hay la mitad más uno del curso me va a odiar Así que Solo a los que le gustan el fútbol Claro Bueno, empezá nomás Cristian Se interroga si la frecuencia está ocupada Se interroga si la frecuencia está ocupada Se interroga si la frecuencia está ocupada CQ 40 metros CQ 40 metros CQ 40 metros Lima Unión 4 Bravo Bravo Buenos Aires Radio Club En práctica operativa Llamada general en la banda de 40 metros CQ 40 metros CQ 40 metros CQ 40 metros Lima Unión Uniform 4 Bravo Bravo Buenos Aires Radio Club En práctica operativa Llamada general en la banda de 40 metros CQ 40 metros CQ 40 metros CQ 40 metros Lima Unión Uniform 4 Bravo Bravo Buenos Aires Radio Club En práctica operativa Llamada general en banda de 40 metros Buenas noches y quedo atento en la frecuencia L4 Bravo Bravo Buenos Aires Radio Club En práctica operativa Aquí L Unión 1 Hotel Romeo Desde la ciudad de Córdoba Mi nombre es Adrián Con las buenas noches Te paso el cambio para L4 Bravo Bravo Aquí L4 L1 Hotel Romeo ¿Qué les pareció chicos? Al resto Está bueno Está bueno Es espectacular Pensé que mi nero se estaba riendo Y me estaba haciendo así de atrás Les hago una pregunta ¿Para qué creen ustedes O qué les parece a ustedes Por qué se repite La licencia del otro Y la propia Al principio Y al final del comunicado ¿Para qué les parece a ustedes? Para que tenga tiempo a anotar A reciclarlo A reciclarlo En la bitácora Todas las respuestas son correctas O sea, primero Si alguien está escuchando Identifica quién es Cada uno Exactamente Todas las respuestas son correctas Primero Para darme tiempo a llegar al equipo ¿Cómo? Para darme tiempo a llegar al equipo Exactamente Primero Como decían Es porque Al repetirla varias veces Se asegura de que nadie La escuche mal ¿No? Ni el que está llamando Ni el que está respondiendo Porque por ahí Escuché yo Lima Uniform 4 ¿Qué sé yo? Desde Hotel Romeo Escuché Hotel Sierra Porque la escuché mal Pero si ya me la repite Dos veces Es más difícil Es más La podés escuchar mejor Y también es por lo que dijeron antes Que es que Lo después Que cualquiera que esté escuchando Ya sabe Quiénes son los dos Que están comunicando Si yo estoy haciendo escucha Y digo Ay mira Hay una licencia Del Buenos Aires Radio Club Y le está respondiendo Alguien de Córdoba ¿Ok? Y yo nunca comuniqué Con alguien de Córdoba Entonces voy a esperar Que este termine De comunicarse con el de Córdoba Y voy a pedir permiso Y voy a tratar de comunicar Con el de Córdoba ¿Entienden? Es súper importante Y yo les aseguro Les aseguro Que cuando ustedes Hagan práctica operativa Y después Cuando tengan sus propios equipos Y estén escuchando Sobre todo En bandas internacionales Como la banda de 10 metros De 40 metros Que se abre el de X a la noche Es súper importante Escuchar bien Las licencias del otro Para decir Uy mira Está llegando fuerte Una estación No sé De Rusia Le voy a responder Pero si el tipo Si el tipo Anuncia su distintiva Muy pocas veces O cada tanto Ustedes van a decir Uy este nunca Dice su distintiva No sé dónde está ¿Por qué es esto? Por algo muy simple Supongamos que yo Me dicen La distintiva Yankee Yankee Lima Yankee Lima Y yo escucho Un tipo que dice Yankee Lima Entonces yo me voy Al QRZ Que es una de las herramientas De los radioaficionados Y yo no sé Dónde está Yankee Lima No lo sé Pero yo pongo acá Buscar la distintiva Yankee Lima Asterisco En QRZ Y bueno Acá no estoy logueado Dice que no así ¿Eh? Ah Tenés que loguear Sí Tenés que tener licencia Entonces Yo no sé Dónde está Yankee Lima Pero yo escucho Alguien Yankee Lima Entonces pongo Yankee Lima Asterisco Y me va a decir Que no Me voy a fijar Y vas a ver Que la mayoría De los Yankee Lima Son de Latvia ¿Ok? Latvia Sí Entonces yo sé Que este es de Latvia Son todos de Latvia Entonces yo sé Que alguien está Transmitiendo Alguien de Latvia O por ejemplo Alguien que es EcoAlpha8 Por ejemplo Yo escucho EcoAlpha7VHU Lo busco Y ya sé Que esta persona Está en España Entonces No solamente Aunque uno no escuche La totalidad La totalidad De la licencia Lo que le permite A uno es buscar Más o menos Para dónde está la persona Y ver si es un contacto Que me interese o no ¿Ok? Por ejemplo Zulupapa ¿Ok? Zulupapa Son las estaciones De Uruguay De Paraguay Perdón Entonces Por ejemplo Yo sabía que Zulupapa Es Paraguay Charly Silófono Son de Uruguay Entonces Ya sabiendo Que alguien es Charly Silófono Si yo no me guío Es Este Alguien que es De Uruguay ¿Ven? Entonces Es importante Es súper importante Este Escuchar las licencias Y decirlas ¿Ok? Porque por ahí Hay alguien que le interesa Comunicar con Con uno Y escuchando las licencias Este Este Puede identificar Donde estamos ¿Quién más se anima? A ver ¿Quién más se anima? Dos que no sean Los de antes Norberto ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí Cuando vos Interrogas La frecuencia Si está ocupada ¿Sí? Alguien Te puede Supongamos Que está ocupada Pero la persona Que está hablando O en ese momento Está en el silencio ¿Te puede dar Un permiso Para entrar? Sí ¿O no? Sí Te puede dar Un permiso Para entrar Entonces Ya no haces El CQ Claro Ya no haces El CQ Ahora vamos a ver El tema Primero yo quiero Que practiquemos Un poquito esto Y después vamos a probar Con más de una persona No está bien Pero La pregunta Yo pensé que era Que si vos haces Ese llamado O esa interrogación De si está Ocupada Y le está ocupada La respuesta es Si está ocupada Muda de frecuencia Puede ser esa Puede ser esa la respuesta O puede ser Está bien Pero puede ser Que te permitan ingresar Te digan Espere un momento colega La frecuencia está ocupada En el próximo cambio Le damos entrada Ah Generalmente Lo que se suele hacer Es cuando uno Pide permiso Es La persona Que Que escuchó el permiso O que va a hablar Siguiente Dice Espere por favor colega Ya le damos la entrada A la persona Que está pidiendo permiso O la persona Que interrogó Si la frecuencia Está ocupada Dice su comunicado Y en vez de pasarle El cambio A la siguiente A la que le correspondería Que sería El Eucuatro En este caso Le da paso Al que pidió permiso O al que se anunció Si la frecuencia Está ocupada Perfecto Hagamos un par de Pruebas más con esto Para que la gente Que es tímida Y después probamos eso Que alguien pida permiso En el medio ¿Quién se anima? Dale Gustavo Gustavo Si querés Hace SQ ¿Y quién le responde? Dale Guillermo A ver ¿Quién levantó? ¿Quién dijo? Dale ¿Guillermo? Bueno Entonces Ahora vamos Guillermo Entonces Vamos a cambiar esto Vamos a ver Si lo hacemos Más divertido Entonces Gustavo Va a ser El LU4BB Y Guillermo Va a ser E LU1 ¿Cómo era tu apellido Guillermo? Guillermo Va a ser L1G GG ¿Te acordás ¿Te acordás Cuáles eran las letras GG? Lima Uniform Golf Lima Uniform 1 Golf Golf Va a ser Golf Golf Perfecto Entonces Va a llamar Gustavo Y le va a responder Guille Y esta vez Quiero que haya 3 o 4 cambios O sea que Gustavo llama O le responde Guillermo Gustavo le responde de vuelta Y después vos Guillermo le respondes por una segunda vez Y te despedís Le decís que te tenés que ir A ver si nos animamos Perfecto Igual no se pongan nerviosos chicos Esto es para aprender Ok Vamos aprendiendo a medida que hacemos Si nos equivocamos no hay problema Lo hacemos vuelta Tranquilo Así que empecemos Gustavo cuando quieras Dale Se interroga si la frecuencia se encuentra ocupada Interrogo si la frecuencia se encuentra ocupada Interrogando si la frecuencia se encuentra ocupada CQ 40 metros CQ 40 metros CQ 40 metros Lima Uniform 4 Bravo 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 Buenos Aires Radio Club en práctica operativa Llamada general en la La banda de 40 metros CQ 40 metros CQ 40 metros CQ 40 metros CQ 40 metros Lima Uniform 4 Bravo 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 Buenos Aires Radio Club en práctica operativa Llamada general en la banda de 40 metros CQ 40 metros CQ 40 metros CQ 40 metros Lima Uniform 4 Bravo Bravo Radio Club en práctica operativa Llamada general en la banda de 40 metros Buenas noches Y quedo atento en frecuencia Ok Guillermo Antes de que vos empieces ¿Qué les pareció esa llamada? Estuvo muy bien Gustavo Muy bien estuvo Estuvo pausado Hay un pequeño detalle Gustavo Que la llamada estuvo perfecta O sea todo estuvo bien Lo único que sí Que entre cada CQ Vos dejabas un tiempito Ok Vos decías CQ 40 metros CQ 40 metros Lima Uniform 4 Lo llamabas general en la banda de 40 metros Y esperabas Eso hay que tratar de evitarlo ¿Por qué? Porque si uno hace una pausa Entre cada conjunto de CQ Entre cada chorizo de CQ La otra persona puede interpretar Que vos ya terminaste de hacer el CQ Y te puede responder Y vos después lo pisás con el CQ siguiente ¿Entiendes? Entonces tiene que ser todo corrido Es decir CQ 40 metros CQ 40 metros Lima Uniform 4 Oro Oro O sea Radio Club en práctica operativa Llamada general en la banda de 40 metros CQ 40 metros Tiene que ser así A lo A lo cachetada de loco Estuvo perfecto Gustavo Excelente O sea no te vas a... Pregunta Cuando hacés los llamados Después en el último En el tercero Residen a CSL Buenas noches Y quedo atento en la frecuencia Claro Porque esa es la forma Que vos le dedicás a la otra persona Que terminaste el llamado Y que estás escuchando A ver si alguien te responde Acuérdense de algo súper importante chicos Que lo que es la radio Es en general en simplex O sea mientras yo hablo No puedo escuchar Claro Entonces si yo escucho No puedo hablar Entonces si yo No sé qué está pasando Del otro lado Y no le indico al otro Que terminé Si yo hago una pausa El otro por ahí Interpreta que terminé Y empieza a hablar Si yo no terminé de hablar Y empiezo a hablar encima Y no estoy escuchando Que el otro también está hablando El otro tampoco Y bueno nos pisamos No se preocupen Les va a pasar En la práctica operativa Les va a pasar Porque es la forma de aprender ¿Entiendes? O sea no No hay ningún problema con eso Simplemente son pequeños tips Que vamos aprendiendo Igual todo esto Lo aprendemos ahora En forma teórica Lo practicamos Pero hasta que ustedes No se pongan con un equipo En la mano Todo esto Es teórico Pero hay que estar ahí Es así Así que muy bien Gustavo la llamada Entonces ahora le tiene que responder Guillermo Bueno Lima Unifor Cuatro Bravo Bravo Buenos Aires Radio Club En práctica operativa Aquí LU1 Golf Golf Mi nombre es Guillermo Desde el barrio de Viniers Capital Federal Le paso el cambio Para Lima Unifor Cuatro Bravo Bravo Bien Ahora le tendrías que responder vos Gustavo ¿Cómo le responderías? Gustavo A ver qué te parece Con previa negativa 4BB Buenos Aires Radio Club En práctica operativa Operador Gustavo Te recibo Fuerte y claro 5 barra 9 Por aquí Tenemos una noche Bastante Desapacible Ok Al barrio De que Llamás Y bueno Te paso nuevamente El cambio Este es el 4BB El Ok Es el 4BB Me olvidé un montón de cosas No pasa nada Gustavo Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Tranquilo Una cosa Gustavo Tenés mala conexión De internet Se corta mucho Si querés cortar el video Que por ahí te ayuda Que no haya tanto lag Porque se te va cortando El audio A ver Probá a hablar ahora Gustavo A ver si mejoró el audio A ver Ahora está mejor Me parece que sí Que no se corta tanto ¿No? Sí Repito el cambio Sí, sí Repito el cambio Acordate siempre Vamos de vuelta Porque se cortó mucho Acordate De la regla de oro Primero Licencia Del otro Licencia propia Comunicado Licencia del otro Trial Licencia propia ¿Ok? Vamos de vuelta A ver Gustavo Respondele de vuelta Como si hubiera repetido Porque se cortó todo El U4 El U1 EGG Aquí El U4 BB Buenos Aires Radio Club En práctica operativa Operador Gustavo Dando ok A Tu comunicado Por aquí Las condiciones De recepción Son buenas 5 barra 9 Te escucho Perfecto Te devuelvo el cambio El U1 GG Este es el U4 BB Buenos Aires Radio Club En práctica operativa ¿Qué les pareció chicos? Está bien Excelente El código Que lo diga El de Bravo Bravo O Golf Golf Bien Bien Ahí Igual Igual Ese código Lo vamos a aprender Tranquilos No se vuelvan loco Pero en lo que es El comunicado en sí Fue perfecto Gustavo Excelente Salió mejor que a mí Gustavo Muy bien Felicitaciones Porque la verdad que A ver Es una pavada Pero hay que acostumbrarse Como toda pavada Hay que memorizarse Vamos a ver Ahora le tendrías que responder Vos Guillermo Hola Cuatro Bravo Bravo Buenos Aires Club En A buscar chicos Lima Unifor Cuatro Bravo Bravo Buenos Aires Radio Club En práctica operativa Aquí Lima Unifor Uno Golf Golf Un gusto Poder contactarme Contigo Qué sé yo Qué sé yo Estaba bueno Sí No Me re fui El cambio Me tengo que ir a comer Unifor Bravo Guille Tranqui Es perderle el miedo El miedo a hablar Es uno de los miedos Es más difícil Es tremendo Te lo digo porque a mí me pasó Cuando yo empecé Parece fácil Sí parece fácil Pero Y cuando tenés un equipo delante Cuando yo empecé A la práctica operativa No hacíamos estos No me hacían hacer estos repasos Así teóricos Porque no había zoom Era Sentate delante del equipo Y hablá Sí claro ¿Sabés cómo transpiraba? Pero transpiraba Y claro A ver Hacelo tranquilo de vuelta Tranquilo Acá nadie te va a jugar Estamos para aprender Así que tranqui Dale Guille Bien Lima Unifor 4 Bravo Bravo Buenos Aires Radio Club En práctica operativa Aquí LU1 Golf Golf Mi nombre es Guillermo Bueno Desde el barrio de Liniers Capital Federal El cambio es para Lima Unifor 4 Bravo Bravo Aquí LU1 Golf Golf Perfecto Se va entendiendo chicos Cómo es la dinámica Y cómo es el tema De los comunicados ¿No? Por ahí es medio tedioso Esta clase es un poquito tediosa Pero Lo vamos aprendiendo ¿Ok? Bien Un grupo más ¿Quién se anima Que no sean Ni los que ya charlaron A ver ¿Quién se anima? Yo me noto ¿Quién? Eliseo Eliseo Perfecto Vamos a ver Eliseo Nuestro amigo Eliseo Va a ser LU4BB ¿Y quién quiere responderle? Ahí está Nicolás Lale Nicolás Perfecto Eliseo Y le va a responder El amigo Nicolás Le vamos a crear una distintiva Nuestro amigo Nicolás ¿Cuál es tu apellido? Nicolás Hay que no lo roza fuerte Ok NR va a ser Entonces vamos a poner Nicolás Nico Va a ser El amigo Noviembre Romeo La verdad es Nicolás Que es november Como noviembre November Romeo Ok Entonces dale Eliseo Cuando quieras Empezá a llamar Te interroga Si la frecuencia Está ocupada Te interroga Si la frecuencia Está ocupada Te interroga Si la frecuencia Se encuentra ocupada CQ cuarenta metros CQ cuarenta metros CQ cuarenta metros Lima y Uniform cuatro Bravo Bravo Buenos Aires Radio Club En práctica operativa Llamada general En la banda de cuarenta metros CQ cuarenta metros CQ cuarenta metros CQ cuarenta metros Lima y Uniform cuatro Bravo Bravo Buenos Aires Radio Club En práctica operativa Llamada general En la banda de cuarenta metros CQ 40 metros, CQ 40 metros, CQ 40 metros Lima y Uniform 4, Bravo Bravo Buenos Aires Radio Club en práctica operativa Llamada general en la banda de 40 metros ¿Qué les pareció chicos? Hola, buenas noches, buenas tardes Claro, eso nomás, estuvo muy bien Eliceo, solamente eso Acordate que al final es bueno decir esto Así le indicás a las personas que están escuchando Que terminaste el llamado Y me lo omití, perdón No pasa nada, no pidan perdón chicos Esto es para aprender, ¿ok? Para aprender Simplemente estamos haciéndolo para aprender Y nos vamos a equivocar, piensen que es la primera vez que lo están haciendo Está re bien Ustedes me habían visto a mí cuando empecé Lo que me costó ver Si habré transpirado Bueno Entonces, faltó eso nada más Pero estuvo de otra forma, estuvo perfecto Entonces ahora le responde Nicolás Adelante Lima y Uniform 4, Bravo Bravo Buenos Aires Radio Club en práctica operativa Aquí Lima y Uniform 1 Noviembre Romeo Mi nombre es Nicolás Buenas noches Estamos con Clima húmedo Esperando el ciclón Le paso cambio para Lima y Uniform 4 Bravo Bravo Aquí Lima y Uniform 1 Noviembre Romeo Perfecto Excelente ¿Qué les pareció chicos? 10 puntos Excelente Bien Bien Ahora bueno Le tenés que responder Eliseo Adelante Eliseo Lima y Uniform 1 Noviembre Romeo Aquí Lima y Uniform 4 Bravo Bravo Eliseo hablando desde el barrio de Monte Castro También una noche bastante Pasada por agua podríamos decir Esperando que se haga una pizza que está por salir del horno Fuera de todo eso Te escucha muy bien 5 barra 9 Paso el cambio a Lima y Uniform 1 Noviembre Romeo ¿Aquí? Aquí Lima y Uniform 1 Noviembre Romeo 5 9 Su RCT También Muy Muy feo acá con el clima Con una fresca para acompañar esa pizza Ojalá Y Le paso el cambio Aquí Lima y Uniform 1 Noviembre Romeo Acuérdense chicos Una cosita Paso cambio No, no, no Esto de la regla de oro Siempre en todo comunicado A la licencia del otro primero Y la licencia propia Al principio y al final ¿Ok? Esto En el medio no importa O sea Hola, buenas noches Estoy haciendo una pizza Estoy comiendo Me tengo que ir Estoy acá tranquilo Muchas gracias Esto es súper importante Nada más que eso Pero sigamos Sigamos porque Estamos aprendiendo Adelante ahora Le tenés que responder Lima y Uniform 1 Noviembre Romeo Aquí Lima y Uniform 4 Bravo, bravo Acepto la invitación de la cerveza Preferiblemente Si puede ser Quilmes La Hortua está muy cara Pero bueno Esperemos que el clima mejore Y que pronto Las condiciones de propagación Sean óptimas Para probar otras frecuencias Así que Nicolás Te mando un saludo De buenas noches Te paso el cambio Lima y Uniform November Lima y Uniform 1 November Romeo Aquí Lima y Uniform 4 Bravo, bravo Lima y Uniform 4 Bravo, bravo Aquí Lima y Uniform 1 November Romeo Esperemos Esperemos que Mejore el tiempo Y mejore también La circulación Obviamente Paso el cambio Lima y Uniform 4 Bravo, bravo Aquí Lima y Uniform Uniform 1 November Romeo ¿Qué les pareció chicos? ¿Cómo va? Me ha suelto Bien De a poco se ha suelto La limitación a la pizza Claro El comentario de la Quilmes No va Ah, bueno Por acá un defensor De la cerveza artesanal Bien, somos dos Vamos Bueno, bueno, bueno Tengo tres amigos Que hacen cerveza Ven como uno se va soltando De a poco O sea, esto es como Es como Acuérdense Esto es súper importante Lo importante es que Hagan la licencia De la licencia propia Después el comunicado Es como si están hablando Con una persona En un bar En una sala de reuniones Onde sea Hablen sueltamente Cuenten dónde están Qué están haciendo Siempre con respeto Estamos, mirá Estoy acá Estoy aprendiendo a hacer radio Esta es mi primera Práctica operativa Estoy acá con los chicos De Radio Club Soy de, no sé Estoy en el sur Estoy un poco nervioso Así que te pido disculpas O sea, hable como lo harían Con una persona cualquiera Que esté sentada Adelante de ustedes ¿No? Acuérdense de la época Pre-cuarentena Y como lo harían Con cualquier persona Que tengan enfrente ¿No? Suéltense Que es lo más importante Hay una cosa Que creo que ¿Quién fue quien dijo? Gustavo Alguien que dijo Previa negativa ¿Alguien lo escuchó eso? Sí, había sido Gustavo Sí, Gustavo Bueno, entonces Ahora que estamos aprendiendo Estamos aprendiendo A hacer comunicados De a dos personas Vamos a ver ¿Cómo hago si yo quiero Meterme en el medio De una conversación? Y hacer lo que se llama Una famosa rueda Que es una rueda Una comunicación Entre tres o más personas ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Esas tres o más personas Se tienen que ir turnando Nosotros dijimos Que las comunicaciones En radio Son por lo general En simplex Entonces Si no tenemos un protocolo Para decir ¿Quién va? ¿Quién es el que sigue? Y no llevamos Este No llevamos un registro De cómo va el orden De las cosas Se nos complica Porque por ahí A uno lo dejamos de lado Y lo salteamos Y el tipo pasa Tres rondas sin hablar O nos confundimos Y lo pasamos de vuelta Lo mismo que nos pasó a nosotros Entonces Se arma lo que se llama Las famosas ruedas ¿No? ¿Por qué son las ruedas? Son ruedas Porque justamente Tienen ese sentido cíclico Empieza A ver Vamos a borrar acá Vamos a borrar todo esto Vamos a borrar todo esto Supongamos que Empieza A hablar LU4BB Empieza Empieza a hablar LU4BB Y le responde ¿Quién le responde? Le responde Nicolás LU1NR ¿Ok? Entonces ellos Se ponen a hablar Intercambian 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 Y por ahí Esto como va Así ¿No? Se pasan así Tac, 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 tac Ahora ¿Qué pasa? Cuando LU4BB Le va a hacer un cambio A LU1NR Acá en el medio Acá en el medio Viene alguien Y pide permiso ¿Lo vas anotando? ¿Para acordarte el orden? Sí Yo lo voy anotando en un papel Yo lo voy anotando en un papel Este A ver Cuando estés canchero Muchas veces lo podés hacer mentalmente Hasta dos, tres licencias Te podés acordar Pero si hay una rueda De cinco o seis personas Yo a la cuarta Ya no me acuerdo Ni cuál era la primera licencia Entonces yo lo que hago Me lo anoto en un papelito ¿Ok? ¿Qué pasa si alguien pide permiso? ¿Qué es lo primero Que tiene que pasar Para pedir permiso? Es que haya el espacio Para pedir permiso ¿A qué me refiero? Con esto Supongamos que Yo estoy hablando Yo soy el U4BB Estoy hablando con Nicolás Y yo le digo Te paso el cambio L1NR L4BB Y Nicolás me responde Al toque No deja tiempo Para que alguien Pida permiso Entonces Entonces Ese tiempo Alguien se anunció Si yo no escuché A nadie que pidió permiso Se suele decir Previa negativa Se puede decir O se puede no decir Pero generalmente Algunos lo dicen Previa negativa Pero lo importante Es dejar Ese Ese espacio Un periodo De que son De uso común Para todos los radioaficionados O sea Nadie puede monopolizar El uso de una repetidora Si alguien quiere entrar En el uso de una repetidora Nadie lo puede monopolizar Entonces Si yo me pongo a hablar Con mi amigo En la repetidora Y tiro cambio Tras cambio Tras cambio Tras cambio Y no dejo espacio En el medio Para que nadie hable Nadie puede usar la repetidora Salvo nosotros dos Entonces Lo que se hace Es dejar Dos o tres segundos Como si alguien quiere pedir permiso Por cortesía El éter El espacio El espectro radioeléctrico Es un espacio Para los radioaficionados No es de uso exclusivo O sea No hay comunicaciones privadas Es todo para uso común Ahí por supuesto Normas de respeto Yo no me voy a poner A interrumpir Una comunicación Entre dos personas O a interrumpir O a pisar a alguien Pero si dejar ese espacio Para que alguien pueda Este Este Alguien pueda hablar ¿Cómo se hace Lo que ibas preguntando? Creo que Guillermo ha preguntado ¿Quién le da permiso? Supongamos que está El U4B Entonces el U4B dice Lima Uniform 1 November Radio Le paso el cambio Aquí Lima Uniform 4 Bravo Bravo Pido permiso Entonces Ahí aparece L Lima Uniform 1 November Radio ¿Y cómo sería? Lima Uniform 4 Bravo Bravo Aquí Lima Uniform 1 November Radio Con previa positiva Este Bueno Muchas gracias El U4 Bravo Bravo Le vamos a dar entrada Al colega que pide permiso Adelante Colega que pide permiso Aquí Lima Uniform Lima Uniform 4 Bravo Bravo En compañía de Lima Uniform 1 November Radio Le damos el cambio O sea Al final del comunicado Vuelvo a decir La licencia del otro Vuelvo a decir La licencia propia Y le digo Que le doy el cambio No al Lima Uniform 4 Bravo Bravo Sino que le doy permiso A la persona Que pidió permiso ¿Ok? O sea O sea Que el que da el permiso Es el que tiene el cambio En ese momento Exactamente Perfecto El que tiene el cambio En ese momento Da su comunicado Y después le da el permiso Es lo normal ¿Entienden? O sea Dice previa positiva Como para decirle Mire señor Ya lo escuchamos Ya entendí Que ahí alguien pidiendo permiso Digo lo que tengo que decir Y después le doy el cambio A la persona que dio permiso ¿Entienden? Y hay más gente En la rueda Hay más de dos Vos cuando decís en compañía Tenés que decir en compañía De todos los que están O del que habló antes En compañía De todos los que están Lo ideal es eso Lo ideal es eso ¿Ok? ¿Pasa siempre? No, no pasa siempre Ustedes van a ver muchas veces Que cuando escuchan Hacen escuchas Que incluso muchas veces En las frecuencias de VHF Ni siquiera muchas veces Dicen las dos licencias Lo ideal es sí Sobre todo ¿Saben por qué? Porque ustedes están aprendiendo Entonces les va a ser Mucho más fácil Y mucho más práctico Aunque sea engorroso Al principio Hacer eso para Primero Ponerse cancheros Con el lenguaje fonético Llevar bien Eso los va a obligar A ustedes Llevar en papel O llevar en algún lado La lista de participantes O sea Los va a obligar A aprender mejor Y a adquirir Estos conceptos Mucho más rápido Por más que sea engorroso Generalmente uno Los vicios Y los atajos Los toma cuando ya está canchero Si uno toma vicios O atajos Al principio ¿Qué pasa? Le cuesta mucho más aprender ¿Se entiende? Yo lo que les aconsejo Es que sigamos Si bien al principio Yo entiendo que es tedioso Usted va a decir Me tengo que acordar De 5 o 6 licencias Anotarle en un papel Si al principio Les va a servir Después me lo van a agradecer Van a decir Eso me sirvió a mí A que ahora Yo esté mucho más canchero ¿No? Como nunca le doy bolilla A eso ¿Qué pasa? Después cuando lo tengo que hacer No hay que ir con bola ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no Por supuesto Cuando están Por ejemplo Que están dos hablando Y alguien pide permiso ¿Pide permiso para qué? ¿Para incorporarse En la conversación De los otros dos? Sí ¿Sí? Y si vos por ejemplo Yo por ejemplo Estoy hablando Nos estamos hablando Nosotros dos Y alguien pide permiso ¿Yo se lo puedo negar? ¿No? Se puede negar No está muy bien visto Pero se puede negar Pero la realidad es que Hay algo que hay que entender No hay comunicaciones privadas En el ambiente Del radioaficionado Ah O sea yo no puedo usar El espectro radioeléctrico Como si fuera un teléfono ¿Ok? Uno tiene que tener Por cortesía Dejarlo entrar A la otra persona Si uno quiere hablar Exclusivamente Tiene que hablar con los dos ¿Se entiende? Se puede hacer Ustedes se van a dar cuenta A medida que dan Las prácticas operativas Que esto es Es como una A ver Es como un espacio comunitario Donde estamos todos Hay reglas de cortesía Obviamente Que si la otra persona Le pide Mire, le pido disculpas Tengo acá Que Tengo un tema Que trabajar con el otro Con la otra persona Si me espera un par de cambios Hasta que lo termine de cerrar Igual le vamos a dar entrada ¿Se entiende? Hay formas de decir ¿Se entiende? O sea Yo puedo rechazar a una persona Diciéndole No, no entres O andate O directamente Mira, tengo que terminar De hablar un tema Con mi amigo acá Si me esperas un par de cambios Ya te damos entrada Y mientras tanto Vamos charlando ¿Se entiende? Simplemente Cuestiones básicas De cómo manejar la situación Lo normal Es que se pide Se pide permiso Por cortesía Y se deja entrar Por cortesía Porque No existe tal cosa Como las comunicaciones privadas Entre los redes O sea Primero Porque son públicos Porque están Abiertas Uno Incluso le dice La reglamentación Uno no puede Transmitir Datos encriptados O conversaciones encriptadas O sea No es un canal De comunicación privado En Náutica Por ejemplo Viste En Náutica Por ejemplo Todos acá Andamos en el canal 16 Que es el de prefectura Una vez que nos comunicamos Con la persona Que queremos hablar Automáticamente Tenemos que salir De esa frecuencia Y dejar La frecuencia De prefectura libre Pero acá no existe En las bandas De radioaficionados No existen canales Específicos Para ciertas personas ¿Ok? Acá sí Claro Pero es otra cosa Es otro tipo de uso ¿No? Es otro La frecuencia náutica Es específica Y en particular El canal 16 Es específica Para pedir Socorro O para Anunciar Una emergencia O para pedir ayuda En caso de algún problema O para pedir información Pero si estamos Todos en el canal 16 De prefectura Yo una vez Que pido hablar Con Norberto Gil Norberto Gil Y donde me contestás Tenemos que salir De la frecuencia A otro A otro canal A otra frecuencia Y dejar libre Lo de prefectura Bueno Eso está permitido Por lo menos Claro Eso sí Pero eso Eso es otro Acuérdense Que la frecuencia náutica Es otro tipo Tienen otro tipo De protocolo Totalmente distinto Porque están utilizando En prefectura Claro Es un canal exclusivo Para prefectura Pero exclusivos Es exclusivo Uno lo puede usar Por lo general Hay un canal de encuentro Y bueno El de emergencias Es emergencia Netamente Claro Acá Lo que es la 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 Lo que es la La norma Entre los redispicionados Es que cualquier Conversación exacta Abierta Que en el caso De quererte Una conversación Privada Bueno Tendrán que Llamarse por teléfono O pedir disculpas Por favor Pero no está Bien visto No dejar la entrada De una persona ¿Se entiende? Porque ¿Cómo sería A ver si entra Esta tercera persona A la rueda Con las identificaciones? Claro Vamos a hacer un ejemplo No hay mejor forma De 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 hacerlo Que con un ejemplo Entonces lo que vamos a hacer Es ¿Quién quiere ser El EU4 Bravo Bravo? No se peleen ¿Quién? Yo si quieren Sí No llegué a ver ¿Quién era tu nombre? ¿Quién? Guillermo Guillermo Bueno O sea Guillermo va a ser ¿Quién se anima a ser El El otro Corresponsal? Yo Yo Paulo Paulo Bien Vamos a ponerle El 1 Paulo Sousa Entonces vamos a poner Paulo PS Papa Sierra Acordate Papa Sierra Y yo voy a pedir permiso Y mi licencia Va a ser Para seguir con la nomenclatura Esta No voy a usar mi licencia real Voy a usar El 1 NG A Roberto ¿Ok? Entonces November Golf Perfecto Entonces yo lo que voy a hacer Es pedir permiso Vos El 1 Papa Sierra Lo que tenés que hacer Es Cuando yo pida permiso Es decir Lima Uniform 4 Bravo Bravo Aquí Lima Uniform 1 Papa Sierra Con previa positiva Con previa positiva Buenas noches Guille Estamos acá Perfecto Le vamos a dar entrada Al colega que pidió permiso Y ahora vamos a ver Cómo seguimos Lo vamos a hacer Paso a paso Despacito Así aprendemos Entonces primero Guillermo llama Y vos le respondés Llama Guille Cuando quieras Arrancamos Sí Listo CQ 40 metros CQ 40 metros CQ 40 metros Lima Uniform 4 Bravo Bravo Buenos Aires Radio Q En práctica operativa Llamada general En la banda de 40 metros CQ 40 metros CQ 40 metros CQ 40 metros Lima Uniform 4 Bravo Bravo Buenos Aires Radio Club En práctica operativa Llamada general En la banda de 40 metros ¿Qué pasó? Salud Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hacerlo tranquilos Hacerlo tranquilo de vuelta Estamos para practicar Y para ¿Cómo, cómo? ¿Está ocupada la frecuencia? Espera un segundo Voy a Puede Dale Guillermo Dale Guillermo El CQ de vuelta Cuando quieras Estás muteado Guillermo Guille Guille Estás muteado ¿Qué pasó? Ahí está Guillermo CQ 40 metros CQ 40 metros CQ 40 metros Lima Uniform 4 Bravo Bravo Buenos Aires Radio Club En práctica operativa Llamada general En la banda de 40 metros CQ 40 metros CQ 40 metros CQ 40 metros Lima Uniform 4 Bravo Bravo Buenos Aires Radio Club En práctica operativa Llamada general En la banda De 40 metros CQ 40 metros CQ 40 metros CQ 40 metros Lima Uniform 4 Bravo Bravo Buenos Aires Radio Club En práctica operativa Llamada general En la banda De 40 metros Dando las buenas noches Y quedo atento En la frecuencia Lima Uniform 4 Bravo Bravo Buenos Aires Radio Club En práctica operativa Aquí Lima Uniform 1 Papasierra Mi nombre es Pablo Desde la zona De Santos Lugares Te paso el cambio Lima Uniform 4 Bravo Bravo Aquí Lima Uniform 1 Papasierra Ahora vos respondele Guillermo Lima Uniform 1 Papasierra Lima Uniform 4 Bravo Bravo Te estoy escuchando Te estoy escuchando bien Lima Uniform Papasierra Lima Uniform 4 Lima Uniform 4 Bravo Bravo Buenas noches Pido permiso Lima Uniform 4 Bravo Bravo Buenos Aires Radio Club En práctica operativa Aquí Lima Uniform 1 Papasierra Damos permiso Damos permiso al colega Que se presenta Adelante Lima Uniform 4 Bravo Bravo Aquí Lima Uniform 1 Papasierra Ok Muy buenas noches Lima Uniform 1 Papasierra En compañía de Lima Uniform 4 Bravo Bravo Aquí Lima Uniform 1 November Golf Muy buenas noches Mi nombre es Norberto Gracias por dejarme Entrar a la rueda Los escucho muy bien A los dos Los escucho 5 o 9 Yo me encuentro En la ciudad de San Nicolás De Los Arroyos Ahora es 10 grados Y está muy lluvioso Por acá Le voy a pasar el cambio A Lima Uniform 4 Bravo Bravo En la rueda también Lima Uniform 1 Papasierra Aquí Lima Uniform 1 November Golf ¿Se entendió hasta ahí chicos? ¿Cómo fue? Sí, sí, sí Sí Perfecto 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 Como es Sí Sí Igual todavía Y ahí sigue Ahí Norberto sigue Lima Uniform 4 Bravo Bravo Claro Y te nombra A vos O a mí Si con quien quiera hablar No Primero Primero dice Primero dice La licencia mía Porque es la que le pasó El cambio Después dice En compañía de Lima Uniform 1 Papasierra Aquí Lima Uniform 4 Bravo Bravo Ok A ver Te imito Guille Cómo tendrías que hacer vos A ver si me escucháis Después lo tratás de hacer vos ¿Eh? Yo tendría que hacerlo Sí Lima Uniform 1 November Golf En compañía en compañía En la rueda Lima Uniform 1 Papasierra Aquí Lima Uniform 4 Bravo Bravo Bienvenido Norberto Bienvenido Norberto a la rueda Yo estoy acá yendo Por irme a comer Ya son las 10 y media Y hace mucho frío Le vamos a pasar el cambio A Lima Uniform 1 Papasierra En la rueda también Lima Uniform 1 November Golf Aquí Lima Uniform 4 Bravo Bravo ¿Te entiendes? Ok Sí ¿Te entendió Guille? Sí ¿Te animás a intentarlo? Sí Sí No No Lo entendí Dale Hacelo Hacelo No sé Si no voy yo A ver Lima Uniform 1 Lima Uniform 4 Lima Uniform 4 Bravo Bravo Aquí Lima Uniform 1 Papasierra En compañía de Lima Uniform 1 November Golf La bienvenida Norberto A una buena distancia Se escucha 5-9 Lima Uniform 1 November Golf Aquí Lima Uniform 1 Papasierra En compañía de Lima Uniform 4 Bravo Bravo Bien Una sola corrección Primero se dice En la licencia De los otros dos Y después la tuya Ah La última Siempre La última es la propia Entonces así Mira Se acuerda Te doy el ejemplo yo Yo soy Guille Ahora lo va a intentar Guille Porque yo quiero que Guille Hable Guille Lo vamos a sacar buena La tengo con Guille Lima Uniform 1 November Golf En compañía de Lima Uniform 1 Papasierra Aquí Lima Uniform 4 Bravo Bravo Buenas noches Ya me estoy despidiendo Muchas gracias Te pasamos al cambio A Lima Uniform 1 Papasierra En la rueda también Lima Uniform 1 November Golf Aquí Lima Uniform 4 Bravo Bravo ¿Se entendió? Es fácil Primero la licencia De los otros dos Y después la licencia propia Nombrando Cuando uno dice La licencia De los otros dos A quien le pasas el cambio Está bien Está bien Igual había hablado yo Pablo Por eso nombré último Ah Pablo Yo creí que era Que era Guille No todo bien A ver dale Intentá Guille Intentá Dale Así le perdés el miedo No No todo bien Lima Uniform 1 Papasierra Acuérdate November Golf Esta es la que te pasó el cambio Acá Ah claro Lima Uniform 1 November Golf Y Lima Uniform 1 Papasierra Aquí LV4 Bravo Bravo Muy contento Por estar acá en la rueda Charlando con ustedes Y le dejo el pase A Lima Uniform 1 November Golf No A Papasierra Ah Papasierra Perdón A Papasierra Acá te el dibujito acá Sí Sí Le dejo el pase A Lima Uniform 1 Papasierra Y Quiero Aquí Lima Uniform 4 Bravo Bravo Acuérdate de decir tu licencia Claro Aquí Lima Uniform 4 Bravo Bravo Por último Perfecto Vamos a hacer un par de vueltas Vamos a ver cómo te va a salir automático Dale ahora vos Pablo Lima Uniform 4 Bravo Bravo En compañía de Lima Uniform 1 November Golf Aquí Lima Uniform 1 Papasierra Bueno Un agrado hablar con Con todos Y poder haber formado Esta Esta ruedita Lima Uniform 1 November Golf En compañía de Lima Uniform 4 Bravo Bravo Aquí Lima Uniform 1 Papasierra Excelente Pablo Lo único que se acuerda Es decirle a quién le pasas el cambio Es decir Lima Uniform 1 Ah ok En compañía de Lima Uniform 1 Pensé que el próximo Pensé que el primero que nombraba Era a quién pasas el cambio En realidad sí Pero es más fácil decir a quién pasas el cambio Si queda bien claro Sobre todo cuando tenés Una rueda de 5 o 6 personas Decís explícitamente a quién le pasas el cambio Igual te digo Esto es práctica Así está perfecto Es practicar Y una pregunta Cuando Estoy por pasar el cambio Si menciono previa negativa Hacemos todos Hay un silencio De 2 o 3 segundos No 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 El silencio se hace sí o sí siempre Si escucho a alguien antes Se dice previa positiva Si no escucho a nadie antes Se puede decir previa negativa o no Pero siempre es importante Dejar ese silencio Ok Bien Ya lo vamos a probar No hoy Pero vamos a probar con 3 o 4 Metiéndose en el medio Que es la idea Porque es lo que les va a pasar Chicos O sea no es que lo hago malvado O hacerlo sufrir Es lo que les va a pasar Es preferible que les pase ahora Y que lo aprendan antes Que les pase con la radio Que sufran con la radio De adelante Ah bueno Entonces vos me pasaste el cambio Entonces yo digo Lima Uniform 1 Papa Sierra En compañía de Lima Uniform 4 Bravo Bravo Aquí Lima Uniform 1 November Golf Muchas gracias Paulo por pasando el cambio Yo te escucho muy bien Muy clarito Está habiendo un poquito de Un poquito de interferencia ahora Pues se está haciendo de noche Y las condiciones de lavanda Están cambiando Así que le vamos a pasar el cambio A Lima Uniform 4 Bravo Bravo En compañía de Lima Uniform 1 Papa Sierra Aquí Lima Uniform 1 November Golf Dale Lima Uniform 1 November Golf Y Lima Uniform 1 Papa Sierra Aquí Lima Uniform 4 Bravo Bravo Bueno Los escucho bastante bien Bien La próxima rueda Voy a bajar potencia Voy a salir con 5 vatios A ver si me escuchan bien Y hacemos la prueba Entonces Lima Uniform 1 November Golf No perdón Ah si está bien Y Lima Uniform 1 Papa Sierra Me dejo el pase Y me dejo el pase Lima Uniform 4 Bravo Bravo Perfecto ¿Qué les parece chicos? Como el resto Ahí como lo mencionó Te volvió a hacer el pase a vos Muy bien En realidad me dijo primero a mí Después te dijo a vos Y dijo Lima Uniform 1 Papa Sierra Le paso el cambio Ah ok Es otra forma de hacerlo Lo importante es que No se preocupen tanto por el orden De los previos O sea Si digo primero En Nuevo Golf O Papa Sierra Lo ideal es decir primero El que me paso el cambio Pero no importa Lo importante es que Cuando ustedes terminen Digan las licencias De los otros En el orden que puedan O que se acuerden Pero decir sí Explícitamente Quien le pasa en el cambio Y después la propia Eso es lo más importante ¿Qué les parece el resto chicos? ¿Qué les parece? Es muy difícil esto La supera Está todo bien Muy bien Muy bien El tema es acordarse de la licencia Pero bueno Hay que andar con un papelito Y anotando Y ver la rueda El sentido Una pregunta ¿Puede ser que a veces Se refieren al grupo Como la rueda Y le dan como si fuera Una identificación? ¿O alguna vez me pareció Escuchar eso? Como decía El cambio a la rueda Y una sola identificación Decían Sí, a veces sí A veces para simplificar Como yo les vuelvo a decir Lo ideal es decir Todas las licencias Igual A medida que uno se pone Más práctico Más canchero en todo esto Uno puede Hacer ciertas abreviaciones Ahora les va a convenir Acordarse de todo Porque si no Se van a hacer un matete En la cabeza Si ustedes nos dibujan La rueda Después con los años Cuando ya se pongan cancheros Van a decir Creo que le toca a Pirulo Le damos el cambio a Pirulo Aquí la rueda Y cada tanto Alguno dice todos ¿Ok? Pero ahora que estamos Practicando Y que estamos aprendiendo Lo ideal es que sigamos Este protocolo ¿Ok? Pero sí Es cierto Una pregunta Sí Si yo pido permiso ¿Puedo agregar mi licencia? ¿O solamente con permiso? Sí Pide licencia Lima Uniform Uno Golf Bravo Tu apellido es Bla Sí Golf Bravo Por ejemplo Sí Uno puede ser Pido permiso L1 Golf Bravo O hacerlo Una otra preguntita Chicos Sí Una inquietud A veces Uno es Se vuelve Habitué A rondar Por ciertas frecuencias O a tener amigos Que vos sabés Que están en cierta frecuencia A veces Sí No sé La dinámica No sé bien O sea A ver La dinámica Es la misma Es la misma dinámica Que cuando vas Este Qué sé yo Cuando charlas con alguien Que conoces O cuando charlas con alguien Por primera vez O sea No se olviden Chicos Que esto también es comunicación Entre personas Con un protocolo Se respeta el protocolo Este Licencia 1 Licencia 2 Bla 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 Pero es simplemente hablar Hola ¿Cómo te va? Cachito Hace tanto que no te veo ¿Cómo anda Tu señora? ¿Qué tal los pibes? Bla 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 Lima Uniform Lo que sea Aquí Lima Uniform Lo que sea Ya Correcto Es así Lo importante Es tratar de Pero esta Yo sé que parece engorroso Y que parece muy Muy sobrecargado Si querés llamarlo Pero créame Que esto ayuda muchísimo Para la persona Que está fuera escuchando Para identificar Todas las licencias Y para saber El orden de la rueda ¿Ok? Porque con escuchar Dos minutitos Ya se puede anotarse La licencia de todo Y ya se puede anotar Quien está Correcto Eso es lo más importante Es todo hecho Para eso Perfecto ¿Algo más chicos? ¿Alguna otra preguntita más? ¿Qué pasa si Dentro de la rueda Por distancia Hay alguien Que no escucha A otro O sea Quiere entrar a alguien Pero lo escucha Solo uno de los Pongamos dos Que está Pongamos que el tercero Está cerca de uno Pero no lo suficiente Del otro Como para que lo escuche Bueno En ese caso Lo que se suele hacer Por cortesías Es que el que lo escucha Suele ayudar Si hay una persona Que escucha a los dos ¿No? Una en la rueda Que escucha a los dos Lo que hace Le repite Al Al que no escucha Lo que dijo La otra persona Abreviamente Le repite Ok Pero se lo acepta igual Digamos Se hace la ronda Por más que Esa una Que técnicamente no llega Se le avisa A la otra persona Mire que tal persona En la rueda Está tal persona Y no lo está escuchando Y qué sé yo Me ha pasado muchas veces Incluso me acuerdo Una vez que comuniqué Con una persona ¿De dónde era? Yo no me acuerdo ¿De dónde era? No sé si era de Perú Creo que era de acá De Sudamérica Y alguna de Polonia No me acuerdo No sé si era una de Europa O una de Sudamérica Y Yo hablé con la La persona llamó Yo le respondí Y qué sé yo Y me dijo Mirá Te va a hablar ahora Otro amigo Que también es colega mío Que está acá Que está estrenando Su equipo y su antena A ver si lo escuchás Y yo al otro No lo escuchaba Y él sí O lo escuchaba muy bajito Entonces hablábamos A los tres Pero la otra persona Que me escuchaba a mí Y que yo lo escuchaba a él Y él lo escuchaba al otro Porque lo tenía cerca En su país Me iba comentando Lo que el otro me decía Y cómo me escuchaba Y yo le decía Mirá Tu compañero no lo escucha Y qué sé yo Pero sí Puede pasar eso Tranquilamente Tranquilamente Y por lo general Se ayudan Entre todos Nos ayudan Las ruedas En general De más de tres personas Se suelen dar En VHF En general En VHF Es un poquito más Menos que Hay una frecuencia De 40 metros Que se suelen juntar A esas ruedas Creo que 7103 O 7108 Que suelen contarse varios También hay Perdón Salvo que tengas Dos amigos En la cuadra Enfrente Que te están obligando A hablar Nosotros somos Justos tres Y por eso Me estoy con la licencia Pandele Dale Dale Pendele Y sí Pasa mucho en VHF Por ahí es menos frecuente En VHF Pero pasa también Pasa Pero sí Es mucho más frecuente En VHF Sobre todo Porque sale en la repetidora Sale otro 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 En las repetidoras Pasan mucho Las ruedas así largas Las repetidoras de VHF ¿Alguna otra pregunta Gente? Sí Yo tengo una pregunta Adelante Sí Adelante Por lo visto Hay una formalidad O una forma Digamos De empezar Una comunicación Para terminarla ¿Se estila Decir algo Modular de alguna manera ¿Cómo se cierra Una comunicación? A ver Lo que se estila Es lo siguiente Es decir Bueno Cuando le dan el pase Por ejemplo Me dan el cambio a mí Y yo me tengo que ir Le digo Bueno Que yo Fuente que me llamaste vos ECOGOLF L1 ECOGOLF ¿No? Que es tu licencia Yo soy L1NG Entonces Lima Uniform 1 ECOGOLF Aquí Lima Uniform 1 November Golf Bueno Muchas gracias Eliseo por el comunicado Te pido Te pido Te pido las libertades Porque me tengo que retirar Mañana tengo que trabajar Y ya se me hizo muy tarde Te agradezco mucho Por el comunicado Te deseo un buen fin de semana Para vos y para toda tu familia Me queda un cambio más Y en el próximo cambio Ya me retiro Muchísimas gracias Eliseo Y te paso el cambio Lima Uniform 1 ECOGOLF Aquí Lima Uniform 1 November Golf Entonces vos me decís Bueno Vos Eliseo me decís Bueno Norberto Muchas gracias Te agradezco Obviamente con todo el protocolo Licencia del uno Licencia del otro Es decir Lima Uniform 1 November Golf Aquí Lima Uniform 1 ECOGOLF Bueno Muchas gracias Norberto Por el comunicado Yo también te deseo mucho Un buen fin de semana Te agradezco por el comunicado Y hasta la próxima 7-3 7-3 Eliseo Chao Nos vemos 7-3 significa abrazos ¿Ok? Es como la señal de este Me queda claro Gracias El objetivo de la clase B Es que entiendan Más o menos Cómo es la dinámica Y entiendan Más o menos Cómo es la La estructura De todo esto Vamos a seguir Practicando Porque Hay muchas cosas Como digo que sí Como digo que no Es eso Perfecto ¿Una otra preguntita Gente? Bueno chicos Ya hace Dos horas y cuarenta y ocho Que estamos de clase Creo que Está bien Si alguien tiene una pregunta Me puede pinguear O preguntarla ahora Les agradezco muchísimo Felicitados a todos Estuvieron muy bien Muy muy bien La idea de esto Es aprender Como perfecta operativa Y bueno Vamos aprendiendo Y vamos Ya cuando agarremos El micrófono Y agarremos el equipo De verdad Vamos a estar mucho Más preparados Y más sueltos Así que bueno Buen fin de semana A todos chicos Si alguien tiene una pregunta Me pingue Bueno gracias Igualmente Buenas noches Buenas noches A todos Buenas noches Gracias Gracias